De Julio Cortázar, Historias de Gronopios y Famas Manual de Instrucciones La tarea de ablandar el ladrillo todos los días, la tarea de abrirse paso en la masa pegajosa que se proclama mundo, cada mañana topar con el paralelepípedo de nombre repugnante, con la satisfacción perruna de que todo está en su sitio, la misma mujer al lado, los mismos zapatos, el mismo sabor de la misma pasta dentífrica, la misma tristeza de las casas de enfrente, del sucio tablero de ventanas, de tiempo con su letrero Hotel, de Belchiquet, meter la cabeza como un toro desganado contra la masa transparente en cuyo centro tomamos café, con leche, y abrimos el diario para saber lo que ocurrió en cualquiera de los rincones del ladrillo de cristal, negarse, aquel acto delicado de girar el picaporte, ese acto por el cual todo podría transformarse, se cumpla, con la fría eficacia de un reflejo cotidiano, hasta luego querida, que te vaya bien, apretar una cucharita entre los dedos y sentir su latido de metal, su advertencia sospechosa, como duele negar una cucharita, negar una puerta, negar todo lo que el hábito lame hasta darle suavidad satisfactoria, tanto más simple aceptar la fácil solicitud de la cuchara, emplearla para revolver el café, y no que esté mal si las cosas nos encuentran otra vez cada día y son las mismas, que a nuestro lado haya la misma mujer, el mismo reloj, y que la novela abierta sobre la mesa eche a andar otra vez en la bicicleta de nuestros anteojos, porque estaría mal, pero como un toro triste, hay que agachar la cabeza, del centro del ladrillo de cristal, empujar hacia afuera, hacia lo otro tan cerca de nosotros, inasible como el picador tan cerca del toro, castigarse, los ojos mirando, eso que anda por el cielo, y acepta taimadamente su nombre de nube, su réplica, catalogada en la memoria, no creas que el teléfono va a darte los números que buscas, porque te los daría, solamente vendrá lo que tienes preparado y resuelto, el triste reflejo de tu esperanza, ese mono que se rasca sobre una mesa y tiembla de frío, rompele la cabeza a ese mono, corre desde el centro de la pared y ábrete paso, oh, como cantan en el piso de arriba, hay un piso de arriba en esta casa, con otras gentes, hay un piso de arriba donde vive gente, que no sospecha su piso de abajo, y estamos todos en el ladrillo de cristal, y si de pronto, una polilla, se para al borde de un lápiz, y late como un fuego ceniciento, mírala, yo la estoy mirando, estoy palpando su corazón pequeñísimo, y la oigo, esa polilla, resuena en la pasta de cristal congelado, no todo está perdido, cuando abra la puerta, y asome a la escalera, sabré que abajo empieza la calle, no el molde ya aceptado, no las casas ya sabidas, no el hotel de enfrente, la calle, la viva floresta, donde cada instante puede arrojarse sobre mí, como una magnolia, donde las caras van a nacer, cuando las mire, cuando avance un poco más, cuando con los codos, y las pestañas, y las uñas, me rompa minuciosamente, contra la pasta de ladrillo de cristal, y juegue mi vida, mientras avanzo paso a paso, para ir a comprar, el diario de la esquina, instrucciones para llorar, dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto, un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa, con su paralela y torpe semejanza, el llanto medio, u ordinario, consiste en una contracción general del rostro, y un sonido espasmódico, acompañado de lágrimas, y mocos, estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento, en que uno se suena, enérgicamente, para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo, y si esto le resulta imposible, por haber contraído el hábito, de creer, en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas, o en esos golfos del estrecho de Magallanes, en los que no entra nadie, nunca, llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos, con la palma hacia adentro, los niños llorarán con la manga del saco contra la cara, y de preferencia en un rincón del cuarto, duración media del llanto, tres minutos, instrucciones para cantar, empiece por romper, los espejos de su casa, deje caer los brazos, mire vagamente a la pared, olvídese, cante una sola nota, escuche por dentro, si oye, pero esto ocurrirá mucho después, algo como un paisaje sumido en el miedo, con hogueras entre las piedras, con siluetas semidesnudas en cuclillas, creo que estará bien encaminado, y lo mismo si oye un río por donde bajan barcas pintadas de amarillo y negro, si oye un sabor de pan, un tacto de dedos, una sombra de caballo, después, compre solfeos y un frac, y por favor, no cante por la nariz, y deje en paz a Schumann, instrucciones, ejemplos, sobre la forma de tener miedo, en un pueblo de Escocia, venden libros con una página en blanco perdida, en algún lugar del volumen, si un lector desemboca en esa página, al dar las tres de la tarde muere, en la plaza del Quirinal, en Roma, hay un punto, en que conocían los iniciados, hasta el siglo XIX, y desde el cual, con luna llena, se ven moverse lentamente, las estatuas, de los dioscuros, que luchan con sus caballos, encabritados, en Amalfi, al terminar la zona costanera, hay un malecón, que entra en el mar y en la noche, se oye ladrar a un perro, más allá de la última farola, un señor, está extendiendo pasta dentífrica, en el cepillo, de pronto ve, acostada de espaldas, una diminuta imagen de mujer, de coral, o quizá, de miga de pan pintada, al abrir el ropero, para sacar una camisa, cae un viejo almanaque, que se deshace, se deshoja, cubre la ropa blanca, con miles de sucias, mariposas de papel, se sabe de un viajante de comercio, a quien le empezó a doler, la muñeca izquierda, justamente debajo del reloj de pulsera, al arrancarse el reloj, saltó la sangre, la herida mostraba la huella, de unos dientes, muy finos, el médico termina de examinarnos, y nos tranquiliza, su voz grave y cordial, precede los medicamentos, cuya receta escribe ahora, sentado ante su mesa, de cuando en cuando, alza la cabeza y sonríe, alentándonos, no es de cuidado, en una semana estaremos bien, nos arrellanaremos en nuestro sillón, felices, y miramos, distraídamente en torno, de pronto, en la penumbra, debajo de la mesa, vemos las piernas del médico, se han subido los pantalones, hasta los muslos, y tiene medias de mujer, instrucciones para entender, tres pinturas famosas, el amor sagrado y el amor profano, por Tiziano, esta detestable pintura, representa a un velorio, a orillas del cordán, pocas veces la torpeza de un pintor, pudo aludir con más abyección, las esperanzas del mundo, en un mesías que brilla por su ausencia, ausente del cuadro, que es el mundo, brilla horriblemente, en el obsceno bostezo, del sarcófago, de mármol, mientras el ángel, encargado de proclamar, la resurrección, de su carne, patibularía, espera inobjetable, que se cumplan los signos, no será necesario explicar, que el ángel, es la figura desnuda, prostituyéndose en su cordura maravillosa, y que se ha disfrazado de Magdalena, y risión de irriciones, a la hora, en que la verdadera Magdalena, avanza por el camino, donde en cambio, crece la venerosa blasfemia, de dos conejos, el niño, que mete la mano en el sarcófago, es Lutero, o sea, el diablo, la figura vestida, se ha dicho, que representa la gloria, en el momento, de anunciar, que todas las ambiciones humanas, caben en una jofanía, pero está mal pintada, y mueve a pensar, en un artificio de jazmines, o un relámpago de sémola, la dama del unicornio, por Rafael, Sansaimon, creyó ver en ese retrato, una confesión, herética, el unicornio, el narval, la obscena perla, del medallón, que pretende, ser una pera, y la mirada, de Magdalena, Strozzi, fija terriblemente, en un punto, donde había, fustigamientos, o posturas lascivas, Rafael Sancio, mintió, aquí más, su terrible verdad, el intenso color verde, de la cara del personaje, se atribuyó mucho tiempo, a la gangrena, o al solsticio, de primavera, el unicornio, animal fálico, la habría contaminado, en su cuerpo, duermen los pecados, del mundo, después, que se bastaba, levantar las falsas, capas de pinturas, puestas por los tres, encajonados, enemigos, de Rafael, Carlos, Hawk, Vincent, Grosjean, llamado mármol, y Rubens el viejo, la primera capa, era verde, la segunda verde, la tercera blanca, no es difícil, atisbar, aquí, el triple símbolo, de la falena letal, que a su cuerpo cadavérico, une las alas, que se confunden, con hojas de la rosa, ¿cuántas veces, madalena, strotzi, cortó una rosa blanca, y sintió gemir entre sus dedos, retorcer y gemir débilmente, como una pequeña mandrágora, o uno de esos lagartos, que cantan, como las liras, cuando se les muestra un espejo, y ya era tarde, y la falena, la habría picado, Rafael, supo, y la sintió morirse, para pintarla con verdad, agregó el unicornio, símbolo de castidad, cordero, y narval a la vez, que bebe, de la mano de una virgen, pero pintaba la falena, en su imagen, y este unicornio, mata a su dueña, penetra en su seno majestuoso, con el cuerno labrado, de impudicia, repite la operación, de todos los principios, lo que esta mujer sostiene, en sus manos, es la copa misteriosa, de la que hemos bebido, sin saber, la sed que hemos calmado, por otras bocas, el vino rojo y lechoso, de donde salen las estrellas, los gusanos, y las estaciones ferroviarias, retrato de Enrique VIII, de Inglaterra, por Hall Bain, se ha querido ver, en este cuadro, una cacería de elefantes, un mapa de Rusia, la constelación de la Lira, el retrato de un papa disfrazado, de Enrique VIII, una tormenta, en el mar de los sargazos, o ese pólipo dorado, que crece en las latitudes de Java, y que bajo la influencia del limón, estornuda levemente, y sucumbe con un pequeño suplido, cada una de estas interpretaciones, es exacta, atendiendo a la configuración general, de la pintura, tanto si se le mira, en el orden en el que está colgada, como cabeza abajo, o de costado, las diferencias, son reductibles, a detalles, queda el centro, que es oro, el número siete, la ostra observable, en las partes, sombrero cordón, con la perla cabeza, centro, irradiante, de las perlas, del traje, o país central, y el grito general, absolutamente verde, que brota del conjunto, hágase la sencilla experiencia, de ir a Roma, y apoyar la mano, sobre el corazón del rey, y se comprenderá, la génesis del mar, menos difícil, aún es acercarle, una vela encendida, a la altura de los ojos, entonces, se verá que eso no es una cara, y que la luna, enseguecida de simultaneidad, corre por un fondo de ruedecillas, y cojinetes transparentes, decapitada, en el recuerdo de las, agiografías, no hierra aquel, que ve en esa petrificación, tempestuosa, un combate de leopardos, pero también, hay lentas dagas de marfil, pajes que se consumen, en un tedio, en largas galerías, y un diálogo sinuoso, entre la lepra, y las alabardas, el reino del hombre, es una página de historia, pero él, no lo sabe, y juega, displeciente, con guantes y cervatillos, este hombre, que te mira, vuelve del infierno, aléjate del cuadro, y lo verás sonreír poco a poco, porque está hueco, está relleno de aire, atrás lo sostienen unas manos secas, como una figura de barajas, cuando se empieza a levantar el castillo, y todo tiembla, y su moraleja es así, no hay tercera dimensión, la tierra es plana, el hombre repta, aleluya, quizás sea el diablo, quien dice estas cosas, y quizás, tú las crees, porque te las dice un rey, instrucción para matar hormigas en Roma, las hormigas se comerán a Roma, está dicho, entre las lajas andan, loba, qué carrera de piedras preciosas, te secciona la garganta, por algún lado salen las aguas de las fuentes, las pizarras vivas, los camafeos temblorosos, que en plena noche mascullan la historia, las dinastías y conmemoraciones, habría que encontrar el corazón, que hace latir las fuentes, para precaverlo, de las hormigas, y organizar, en esta ciudad, de sangre crecida, de cornucopias, erizadas, como manos de ciego, un rito de salvación, para que el futuro se lime los dientes, en los montes, se arrastre manso, y sin fuerza, completamente sin hormigas, primero, buscaremos la orientación de las fuentes, lo cual es fácil, porque, en los mapas de colores, en las planas, en las plantas monumentales, las fuentes tienen también, surtidores y cascadas color celeste, solamente hay que buscarlas bien, y envolverlas en un recinto de lápiz azul, no de rojo, pues un buen mapa de Roma es rojo, como Roma, sobre el rojo de Roma, el lápiz azul marcará, un recinto violeta alrededor de cada fuente, y ahora estamos seguros, de que las tenemos, a todas, y que conocemos el follaje de las aguas, más difícil, más recogido y silencioso, es el menester de hordar la piedra opaca, bajo la cual serpentean las venas de mercurio, entenderá fuerza de paciencia, la cifra de cada fuente, guardar en noches de luna penetrante, una vigilia enamorada, junto a los vasos imperiales, hasta que de tanto susurro verde, de tanto corgotear, como de flores, vayan haciendo las direcciones, las confluencias, las otras calles, las vivas, y sin dormir, seguirlas con varas de avellano, en forma de horqueta, de triángulo, con dos varillas en cada mano, con una sola sostenida, entre los dedos flojos, pero todo esto invisible a los carabineros, y a la población amablemente recelosa, andar por el Quirinal, subir al Campidoclio, correr a gritos por el Pinicio, aterrar con una aparición inmóvil, como un globo de fuego a la orden, de la Piazza, de la Ecedra, y así, extraer de los sordos metales del suelo, la nomenclatura de los ríos subterráneos, y no pedir ayuda a nadie nunca, después, se irá viendo, como en esta mano de mármol, desollado, las venas vagan armoniosas, por placer de aguas, por artificio de juego, hasta poco a poco acercarse, confluir, enlazarse, crecer a arterias, derramarse duras, en la plaza central, donde palpita el tambor, de vidrio líquido, la raíz de las copas pálidas, el caballo profundo, y ya sabremos dónde está, en qué napa de bóvedas, calcáreas, entre menudos esqueletos de Lemur, bate su tiempo, el corazón del agua, costará saberlo, pero se sabrá, entonces, mataremos a las hormigas, que codician las fuentes, calcinaremos las galerías, que esos mineros horribles, dejen para acercarse, a la vida secreta de Roma, mataremos las hormigas, con sólo llegar antes, a la fuente central, y nos iremos, en un tren nocturno, huyendo de lamias vengadoras, oscuramente felices, confundidos con soldados, y con monjas, instrucciones para subir una escalera, nadie habrá dejado de observar, que con frecuencia, el suelo se pliega, de manera tal, que una parte sube, en ángulo recto, con el plano del suelo, y luego la parte siguiente, se coloca paralela a este plano, para dar paso, a una nueva perpendicular, conducta que se repite, en espiral, o en línea quebrada, hasta alturas sumamente variables, agachándose, y poniendo la mano izquierda, en una de las partes verticales, y la derecha en la horizontal, correspondiente, se está en posesión momentánea, de un peldaño, o escalón, cada uno de estos peldaños, formados como se ve por dos elementos, se sitúa un tanto más arriba, y más adelante que el anterior, principio que da sentido a la escalera, ya que cualquier otra combinación, producirá formas, quizás más bellas, o pintorescas, pero incapaces de trasladar, de una planta baja, a un primer piso, las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás, o de costado, resultan particularmente incómodas, la actitud natural, consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, y la cabeza erguida, aunque no tanto, que los ojos, dejen de ver el peldaño, inmediatamente superior, al que le pisa, y respirando lenta y regularmente, para subir una escalera, se comienza por levantar, esa parte del cuerpo situada, a la derecha abajo, envuelta, casi siempre en cuero, o gamusa, y que salvo excepciones, cabe exactamente en el escalón, puesta en el primer peldaño, dicha parte, que para abreviar, llamaremos pie, se recoge la parte equivalente izquierda, también llamada pie, pero que no ha de confundirse, con el pie antecitado, y llevándola a la altura del pie, se la hace, seguir hasta colocarla, en el segundo peldaño, con lo cual, este descansará el pie, y, en el primero descansará el pie, los primeros peldaños, son siempre los más difíciles, hasta adquirir, la coordinación necesaria, la coincidencia de nombre, entre el pie y el pie, hace difícil la explicación, cuídese especialmente, de no levantar al mismo tiempo, el pie y el pie, llegando en esta forma, al segundo peldaño, basta repetir, alternadamente los movimientos, hasta encontrar, con el final de la escalera, se sale de ella fácilmente, con un ligero golpe de talón, que la fija en su sitio, del que no se moverá, hasta el momento del descenso, preámbulo, a las instrucciones, para dar cuerda al reloj, piensa en esto, cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire, no te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices, y esperemos que te dure, porque es de buena marca, suizo, con áncora de rubíes, no te regalan solamente, ese menudo, picapedrero, que te atarás a la muñeca, y pasarás contigo, te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben, te regalan, un nuevo pedazo frágil, y precario de ti mismo, algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo, con su correa, como un bracito desesperado, colgándose de tu muñeca, te regalan la necesidad, de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda, para que siga siendo un reloj, te regalan, una obsesión de atender a la hora exacta, en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio, por la radio, en el servicio telefónico, te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo, y se rompa, te regalan su marca, y la seguridad, de que es una marca mejor, que las otras, te regalan la tendencia, a comprar tu reloj, a compararlo, con los demás relojes, no te regalan un reloj, tú eres el regalado, a ti te ofrecen, para el cumpleaños, del reloj, instrucciones, para dar cuerda al reloj, allá en el fondo, está la muerte, pero no tenga miedo, sujeta el reloj, con una mano, tome con dos dedos, la llave de la cuerda, remóntela suavemente, ahora se abre otro plazo, los árboles despliegan sus hojas, las barcas, corren, regatas, el tiempo, como un abanico, se va llenando de sí mismo, y de él, brota en el aire, la brisa de la tierra, la sombra de una mujer, el perfume del pan, ¿qué más quiere? ¿qué más quiere? átelo pronto a su muñeca, déjelo latir en libertad, imítelo anhelante, el miedo, herrumbra las áncoras, cada cosa, que pudo alcanzarse, y fue olvidada, va corroyendo las venas del reloj, cangrenando la fría sangre de sus pequeños rubíes, y allá, en el fondo está la muerte, si no corremos y llegamos antes, y comprendemos, que ya no importa, ocupaciones raras, simulacros, somos una familia rara, en este país, donde las cosas se hacen por obligación, o fanfarronería, nos gustan las ocupaciones libres, las tareas, porque sí, los simulacros, que no sirven para nada, tenemos un defecto, nos falta originalidad, casi todo lo que decidimos hacer, está inspirado, digamos francamente copiado, de modelos célebres, si alguna novedad aportamos, es siempre inevitable, los anacronismos, las sorpresas, los escándalos, mi tío el mayor, dice que somos como las copias, en papel carbónico, idénticas al original, salvo que de otro color, otro papel, otra finalidad, mi hermana, la tercera, se compara con el ruiseñor mecánico, de Andersen, su romanticismo, llega a la náusea, somos muchos, y vivimos en la calle Humboldt, hacemos cosas, pero contarlo es difícil, porque falta lo más importante, la ansiedad, y la expectativa, de estar haciendo las cosas, las sorpresas, tanto más importantes, que los resultados, los fracasos, que en toda familia, cae al suelo, como un castillo de naipes, y durante días enteros, no se oyen más que deploraciones, y carcajadas, contar lo que hacemos, es apenas una manera, de rellenar, los huecos inevitables, porque a veces estamos pobres, o presos, presos o enfermos, a veces se muere alguno, o, me duele mencionarlo, alguno traiciona, renuncia, o entra en la dirección impositiva, pero no hay que, deducir, de esto, que nos va mal, o que somos melancólicos, vivimos en el barrio de Pacífico, y hacemos cosas cada vez, que podemos, somos muchos, que tienen ideas, y ganas de llevarlas, a la práctica, por ejemplo, el patíbulo, hasta hoy, nadie se ha puesto de acuerdo, sobre el origen de la idea, mi hermana la quinta, afirma que fue uno de mis primos carnales, que son muy filosóficos, pero mi tío el mayor, sostiene que le ocurrió a él, después, de leer una novela, de capa y espada, en el fondo nos importa poco, lo único que vale, es hacer las cosas, y por eso, las cuento casi sin ganas, nada más que, para no sentir, tan de cerca la lluvia, de esta, tarde vacía, la casa tiene jardín delantero, cosa rara, en la calle Humboldt, no es más grande, que un patio, pero está, tres escalones más alto, que la vereda, lo que le da una, un vistoso aspecto, de plataforma, emplazamiento ideal, para un patíbulo, como la verja, es de mampostrería, y de fierro, se le puede trabajar, sin que los transeúntes, estén por así decirlo, metidos en la casa, puede apostarse en la verja, y quedarse horas, pero eso no nos molesta, empezaremos, con la luna llena, mandó mi padre, de día íbamos a buscar, maderas y fierros, a los corralones, de la avenida, Juan B justo, pero mis hermanas, se quedaban en la sala, practicando el aullido, de los lobos, después, que mi tía, la menor, sostuvo, que los patíbulos, atraen a los lobos, y los incitan a aullar, a la luna, por cuenta de mis primos, corría la provisión, de clavos y herramientas, mi tío el mayor, dibujaba los planos, discutía con mi madre, y mi tío segundo, la variedad y calidad, de los instrumentos, de suplicio, recuerdo el final, de la discusión, se decidieron, adustamente, por una plataforma, bastante alta, sobre la cual, se alzaría, una horca, y una rueda, con un espacio libre, destinado a dar tormento, o decapitar, según los casos, a mi tío el mayor, le parecía mucho más pobre, y mezquino, que su idea original, pero las dimensiones, del jardín delantero, y el costo, de los materiales, restringen siempre, las ambiciones, de la familia, empezamos a construir, un domingo por la tarde, después de los raviolis, aunque nunca, nos ha preocupado, lo que puedan pensar, los vecinos, era evidente, que los pocos mirones, suponían, que íbamos a levantar, una o dos piezas, para agrandar la casa, el primero, en sorprenderse, fue don Cresta, el viejito de enfrente, y vino a preguntar, para qué instalábamos, semejante plataforma, mis hermanos, se reunieron, en un rincón del jardín, y soltaron, algunos aullidos de lobo, se amontonó, bastante gente, pero nosotros, seguimos trabajando, hasta la noche, y dejamos terminada, la plataforma, y las dos escalerillas, para el sacerdote, y el condenado, que no deben subir juntos, el lunes, una parte de la familia, se fue a sus respectivos empleos, y ocupaciones, ya que de algo hay que morir, y los demás, empezamos a levantar la horca, mientras mi tío, el mayor, consultaba dibujos antiguos, para la rueda, su idea, consistía en colgar, la rueda, lo más alto posible, sobre una pértiga, ligeramente irregular, por ejemplo, un tronco de álamo, bien desbastado, para complacerlo, mi hermano el segundo, y mis primos carnales, se fueron con la camioneta, a buscar un álamo, entre tanto, mi tío el mayor, y mi madre, encajaban los rayos de la rueda, en el cubo, y yo preparaba, un suncho, un suncho de fierro, en esos momentos, nos divertíamos enormemente, porque se oía martillar, en todas partes, mis hermanas, aullaban en la sala, los vecinos, se amontonaban en la verja, cambiando impresiones, y entre el solferino, y el malva del atardecer, ascendía el perfil de la horca, y se veía mi tío al menor, a caballo, en el travesaño, para fijar, el gancho, y preparar, el nudo corredizo, a esa altura, de las cosas, la gente de la calle, no podía dejar de darse cuenta, de lo que estábamos haciendo, y un coro de protestas, y amenazas, nos alentó agradablemente, a rematar la jornada, con la erección de la rueda, algunos desafortunados, habían pretendido impedir, que mi hermano, el segundo, y mis primos, entraran en la casa, el magnífico tronco de álamo, que traían en la camioneta, un conato, deshinchada, fue ganado de punta a punta, por la familia, en pleno que, tirando disciplinadamente, del tronco, lo metió en el jardín, junto con una sí, con una criatura, de corta edad, prendida de las raíces, mi padre, en persona, devolvió a la criatura, a sus exasperados padres, pasándosela cortesmente, por la verja, y mientras la tensión, se concentraba, en estas alternativas, sentimentales, mi tío, el mayor, ayudado por mis primos carnales, calzaba la rueda, de un extremo del tronco, y proseguía, a erigirla, la policía, llegó en esos momentos, en que la familia, reunida en la plataforma, comentaba favorablemente, el buen aspecto, del patíbulo, solo mi hermana, la tercera, permanecía cerca, de la puerta, y le tocó dialogar, con el subcomisario, en persona, no le fue difícil, convencerlo, de que, trabajábamos dentro, de nuestra propiedad, en una obra, que solo, el uso podía revestir, su carácter, anticonstitucional, y que las murmuraciones, del vecindario, eran hijas del odio, y fruto de la envidia, la caída de la noche, nos salvó, de otras pérdidas, de tiempo, a la luz, de una lámpara, de carburo, cenamos en la plataforma, espiados, por un centenar, de vecinos, rencorosos, jamás, el lechón adobado, nos pareció, más exquisito, y más negro, y dulce, el nebiolo, una brisa del norte, balanceaba suavemente, la cuerda de la horca, una o dos veces, si rió la rueda, como si, ya los cuervos, se hubieran posado, para comer, los mirones, empezaron a irse, mascullando, vagas amenazas, aferrados a la verja, quedaron veinte, o treinta, que parecían esperar, alguna cosa, después del café, apagamos la lámpara, para dar paso, a la luna, que subía, por los balaustres, de la terraza, mis hermanas, aullaron, y mis primos, y tíos, recorrieron lentamente, la plataforma, haciendo templar, los fundamentos, con sus pasos, en el silencio, que siguió, la luna vino a ponerse, a la altura, del nudo corredizo, y en la rueda, pareció tenderse, a una nube, de bordes plateados, las mirábamos, tan felices, que era un gusto, pero los vecinos, murmuraban en la verja, como al borde, de una decepción, encendieron cigarrillos, y se fueron, se fueron yendo, unos en pijama, y otros más despacio, quedó la calle, una pitada de vigilante, a lo lejos, y el colectivo, 108, que pasaba cada tanto, nosotros, ya nos habíamos ido a dormir, y soñábamos con fiestas, elefantes, y vestidos de seda, etiqueta y prelaciones, siempre me ha parecido, que el rasgo distintivo, de nuestra familia, es el recato, llevamos el pudor, a extremos increíbles, tanto en nuestra manera, de vestirnos, y de comer, como en la forma, de expresarnos, y de subir, a los tranvías, los sobrenombres, por ejemplo, que se adjudican, tan desaprensivamente, en el barrio del pacífico, son para nosotros, motivo de cuidado, de reflexión, y hasta de inquietud, nos parece, que no se puede atribuir, un apodo cualquiera, a alguien que debe absorberlo, y sufrirlo, como un atributo, durante toda su vida, las señoras, de la calle Humboldt, llaman Toto, Coco o Cacho, a sus hijos, y Negra o Beba, a las chicas, pero en nuestra familia, ese tipo corriente, de sobrenombre, no existe, y mucho menos, otros rebuscados, y espasmentosos, como Chiriola, Cachuso, Matagatos, que abundan, por el lado de Paraguay, y Godoy Cruz, por ejemplo, del cuidado, que tenemos, en estas cosas, bastará citar, el caso de mi tía segunda, visiblemente dotada, de un trasero, de imponentes dimensiones, jamás nos hubiéramos, permitido ceder, a la fácil tentación, de los sobrenombres habituales, así, en vez de darle, el apodo brutal, de Ánfora Etrusca, estuvimos de acuerdo, en el más decente, y familiar, de la culona, siempre procedemos, con el mismo tacto, aunque, nos ocurre, tener que luchar, con los vecinos, y amigos que instan, en los motes tradicionales, a mi primo segundo, el menor, marcadamente cabezón, le rehusamos, siempre el sobrenombre, de Atlas, que le habían puesto, en la parrilla, de la esquina, y preferimos, infinitamente, más delicado, de, Cucusa, y así siempre, quisiera aclarar, que estas cosas, no las hacemos, por diferenciarnos, del resto del barrio, tan solo, desearíamos, modificar gradualmente, y sin dejar, los sentimientos, de nadie, las rutinas, y tradiciones, no nos gusta, la vulgaridad, de ninguna, de sus formas, y basta, que alguno, de nosotros, oiga en la cantina, frases como, fue un partido, de trámite violento, o, los remates, de Fagoli, se caracterizaron, por un noble trabajo, de infiltración, preliminar, del eje medio, para inmediatamente, dejemos constancia, de las formas, más cásticas, y aconsejables, en la emergencia, es decir, hubo una de patadas, que te la debo, o, primero lo desarrollamos, y después, fue la goleada, la gente, nos mira con sorpresa, pero nunca falta, alguno, que recoja, la lección, escondida, en esas frases, delicadas, mi tío el mayor, que lee los escritores, argentinos, dice que, con muchos de ellos, se le podría hacer, algo parecido, pero nunca nos ha explicado, en detalle, una lástima, correos, y telecomunicaciones, una vez, que un pariente, de lo más lejano, llegó a ministro, nos arreglamos, para que nombrase, a una buena parte, de la familia, en la sucursal, de correos, de la calle serrano, duró poco, eso sí, de los tres días, que estuvimos, dos los pasamos, atendiendo al público, con una celeridad, extraordinaria, que nos valió, la sorprendida visita, del inspector, de correo central, y un suelto al auditorio, en la razón, al tercer día, estábamos seguros, de nuestra popularidad, pues a la gente, ya venía, de nosotros, de otros barrios, para despachar, su correspondencia, y hacer giros, a purma marca, y a otros lugares, igualmente absurdos, entonces, mi tío mayor, dio piedra libre, y la familia, empezó a atender, con arreglo, a sus principios, y predilecciones, en la ventanilla, de franqueo, mi hermana, la segunda, obsequiaba, un globo de colores, a cada comprador, de estampillas, la primera, en recibir su globo, fue una señora gorda, que se quedó, como clavada, con el globo, en la mano, y la estampilla, de un peso, ya humedecida, que se le iba enroscando, poco a poco, en el dedo, un joven, melenudo, se negó de plano, a recibir su globo, y mi hermana, lo amonestó severamente, mientras la cola, de la ventanilla, empezaba a suscitarse, opiniones encontradas, al lado, varios provincianos, empeñados, en girar, insens, insensatamente, parte de sus salarios, a los familiares lejanos, recibían, con algún asombro, vasitos de grapa, y de cuando en cuando, una empanada de carne, todo esto, a cargo de mi padre, que además, les recitaba, a gritos, los mejores consejos, del viejo bizcacha, entre tanto, mis hermanos, a cargo de la ventanilla, de encomiendas, las juntaban, con alquitrán, y las metían, en un balde lleno, de plumas, luego, las presentaban, al estupefacto expedidor, y le hacían notar, con cuánta alegría, serían recibidos, los paquetes, así mejorados, sin piolín a la vista, decían, sin el acre tan vulgar, y con el nombre, del destinatario, que parece que va metido, debajo del ala, de un cisne, fíjese, no todos, se mostraban encantados, hay que ser sinceros, cuando los mirones, y la policía, invadieron el local, mi madre cerró, el acto, de la manera más hermosa, haciendo volar, sobre el público, una multitud, de flechitas de colores, fabricadas, con los formularios, de los telegramas, giros, y cartas certificadas, cantamos el himno nacional, y nos retiramos, en buen orden, vi llorar a una nena, que había quedado, tercera en la cola, del franqueo, y sabía, que ya era tarde, para que le dieran un globo, pérdida y recuperación, del pelo, para luchar, contra el pragmatismo, y la horrible tendencia, a la consecución, de fines útiles, mi primo el mayor, propugna el procedimiento, de sacarse, un buen pelo, de la cabeza, hacerle un nudo, en el medio, y dejarlo caer suavemente, por el agujero, del lavabo, si este pelo, se engancha en la rejilla, que suele cundir, en dichos agujeros, bastará abrir, un poco la canilla, para que se pierda, de vista, sin malgastar, un instante, hay que iniciar, la tarea, de recuperación, del pelo, la primera operación, se reduce, a desmontar, el sifón, del lavabo, para ver si el pelo, se ha enganchado, en alguna de las rugosidades, del caño, si no se lo encuentra, hay que poner, en descubierto, el tramo del caño, que va del sifón, a la cañería, de desagüe principal, es seguro, que en esta parte, aparecerán, muchos pelos, y habrá que contar, con la ayuda, del resto de la familia, para examinarlos, uno a uno, en busca del nudo, si no aparece, se planteará, al instante, el problema, de romper la cañería, hasta la planta baja, pero eso significa, un esfuerzo mayor, pues durante, ocho, o diez años, habrá que trabajar, en algún ministerio, o casa de comercio, para reunir el dinero, que permita comprar, los cuatro departamentos, situados debajo, del de mi primo el mayor, todo ello, con la desventaja, extraordinaria, de que mientras, se trabaja, durante esos, ocho, o diez años, no se podría evitar, la penosa sensación, de que el pelo, ya no está, en la cañería, y que solo, por una remota casualidad, permanece enganchado, en alguna saliente, herrumbrada, del caño, llegará el día, en que podamos romper, los caños, de todos los departamentos, y durante meses, viviremos, rodeados, de palanganas, y otros recipientes, llenos de pelos mojados, así como de asistentes, y mendigos, a los que pagaremos, generosamente, para que busquen, separen, clasifiquen, y nos traigan, los pelos posibles, a fin de alcanzar, la deseada certidumbre, si el pelo no aparece, entraremos, en una etapa, mucho más vaga, y complicada, porque el tramo siguiente, nos lleva, a las cloacas mayores, de la ciudad, luego de comprar, un traje especial, aprenderemos, a deslizarnos, por las alcantarillas, a altas horas, de la noche, amarrados, una linterna, poderosa, y una máscara, de oxígeno, y exploraremos, las galerías menores, y mayores, ayudados, si es posible, por individuos, del hampa, con quienes, habremos, trabado relación, y a los que, tendremos que dar, gran parte, del dinero, que día a día, ganamos, en un ministerio, o una casa de comercio, con mucha frecuencia, tenemos la impresión, de haber llegado, al término, de la tarea, porque encontraremos, o nos traerán, pelos semejantes, al que buscamos, pero como no se sabe, de ningún caso, en que un pelo, tenga un nudo, en medio, sin intervención, de la mano humana, acabaremos, casi siempre, por comprobar, que el nudo, en cuestión, es un simple, engrosamiento, del calibre, del calibre, del pelo, aunque tampoco, sabemos, de ningún caso, parecido, o un depósito, de algún silicato, u óxido, cualquiera, producido, por una larga, permanencia, contra una superficie, húmeda, es probable, que avancemos, así, por diversos, tramos, de cañerías, menores y mayores, hasta llegar, a ese sitio, donde ya nadie, se decidirá, penetrar, el caño maestro, enfilado, en dirección al río, la reunión, torrentosa, de los detritos, en la que ningún dinero, ninguna barca, ningún soborno, nos permitirían, continuar la búsqueda, pero antes de eso, y quizás mucho antes, por ejemplo, a pocos centímetros, de la boca del lavabo, a la altura del departamento, en el segundo piso, o en la primer cañería subterránea, puede suceder, que encontremos el pelo, basta pensar, en la alegría, que eso nos produciría, en el asombrado cálculo, de los esfuerzos ahorrados, por pura buena suerte, para justificar, para escoger, para exigir prácticamente, una tarea semejante, que todo maestro consciente, deberá aconsejar a sus alumnos, desde la más tierna infancia, en vez, de secarles el alma, con la regla de tres compuesta, o las tristezas, de cancha rayada, la tía en dificultades, ¿por qué tendremos una tía, tan temerosa, de caerse de espaldas, y su inocente manía, nos afecta a todos, empezando por mi padre, que fraternalmente, la acompaña a cualquier parte, y va mirando, el piso, para que tía pueda caminar, sin preocupaciones, mientras mi madre, se esmera embarrar el patio, varias veces al día, mis hermanas, recogen las pelotas de tenis, con que se divierten, inocentemente en la terraza, y mis primos, borran toda huella imputable, a los perros, gatos, tortugas, y gallinas, que proliferan en casa, pero no sirve de nada, tía solo resuelve, a cruzar, las habitaciones, después de un largo titubeo, interminables observaciones oculares, y palabras destempladas, a todo chico, que ande por ahí, en ese momento, después se pone en marcha, apoyando primero un pie, y moviéndolo, como un boxeador, en el cajón de resina, después el otro, trasladando el cuerpo, en un desplazamiento, que en nuestra infancia, nos parecía majestuoso, y tardando varios minutos, para ir, de una puerta a otra, es algo horrible, varias veces, la familia ha procurado, que mi tía, explicara con alguna coherencia, su temor, su temor de caerse de espaldas, en una ocasión, fue recibida con un silencio, que se hubiera podido contar, cortar con guadaña, pero una noche, después, de un vasito, de esperidina, tía, condescendió a insinuar, que si se caía de espaldas, no podría volver a levantarse, a la elemental observación, de que 32 miembros, de la familia, estaban dispuestos, a acudir en su auxilio, respondió con una mirada lánguida, y dos palabras, lo mismo, días después, mi hermano el mayor, me llamó por la noche, a la cocina, y me mostró, una cucaracha caída de espaldas, debajo de la pileta, sin decirnos nada, asistimos a su vana y larga lucha, por enderezarse, mientras otras cucarachas, venciendo la intimidación, de la luz, circulaban por el piso, y pasaban rozando, a la que yacía en posición, de cúbito dorsal, nos fuimos a la cama, con una marcada melancolía, y por una razón u otra, nadie volvió a interrogar a tía, nos limitamos, a aliviar en lo posible su miedo, acompañarla a todas partes, darle el brazo, y comprarle cantidad de zapatos, consuelas antideslizantes, y otros dispositivos estabilizadores, la vida siguió así, y no era peor que otras vidas, tía explicada, o no, quien más, quien menos, mis cuatro primos carnales, se dedican a la filosofía, leen libros, discuten entre ellos, y son admirados a distancia, por el resto de la familia, fiel al principio, de no meterse, en las preferencias ajenas, e incluso favorecerlas, en la medida de lo posible, estos muchachos, que me merecen gran respeto, se plantearon, más de una vez, el problema del miedo, de mi tía, llegando a conclusiones oscuras, pero tal vez atendibles, como suele ocurrir, en casos parecidos, mi tía, era la menos enterada, de estos cabildeos, pero desde esa época, la deferencia de la familia, se acentuó todavía más, durante años, hemos acompañado a tía, en sustituyentes expediciones, de la sala al antepatio, del dormitorio, al cuarto de baño, de la cocina a la alacena, nunca nos pareció fuera de lugar, que se acostara de lado, y que durante la noche, observara la inmovilidad, más absoluta, los días, pares del lado derecho, y los impares, del izquierdo, en las sillas del comedor, del patio, tía se instalaba muy erguida, por nada aceptaría, la comodidad de una mecedora, o de un sillón Morris, la noche del Sputnik, la familia, se tiró al suelo, en el patio, para observar el satélite, pero tía permaneció sentada, y al día siguiente, tuvo una tortícolis horrenda, poco a poco, nos fuimos convenciendo, y hoy estamos resignados, nos ayudan, nuestros primos carnales, que aluden a la cuestión, con miradas de inteligencia, y dicen cosas tales como, tiene razón, pero por qué, no lo sabemos, y ellos no quieren explicarnos, para mí, por ejemplo, estar de espaldas, me parece comodísimo, todo el cuerpo, se apoya en el colchón, o en las baldosas del patio, uno siente los talones, las pantorrillas, los muslos, las nalgas, el lomo, las paletas, los brazos, y la nuca, que se reparten el peso, del cuerpo, y lo difunden, por decir así, en el suelo, lo acercan tan bien, y tan naturalmente, a esa superficie, que nos atrae vorazmente, y parecería querer tragarnos, es curioso, que a mí estar de espaldas, me resulte la posición más natural, y a veces sospecho, que mi tía, le tiene horror por eso, yo la encuentro perfecta, y creo, que en el fondo, es la más cómoda, sí, he dicho bien, en el fondo, bien en el fondo, de espaldas, hasta me da un poco de miedo, algo que no consigo explicar, cómo me gustaría ser como ella, y cómo no puedo, los posatigres, mucho antes de llevar nuestra idea a la práctica, sabíamos que el posado de los tigres, planteaba un doble problema, sentimental y moral, el primero, no se refería tanto al posado, como al tigre mismo, en la medida, en que a estos felinos, no les agrada que los posen, y acuden a todas sus energías, que son enormes, para resistirse, cabía en esas circunstancias, arrostrar, la idiosincrasia de dichos animales, pero la pregunta, nos trasladaba al plano moral, donde toda acción, puede ser causa o efecto, de esplendor o de infamia, de noche, en nuestra casita, de la calle Humboldt, meditábamos frente a los tazones de arroz con leche, olvidados de rociarlos con canela, y azúcar, no estábamos verdaderamente seguros, de poder posar un tigre, y nos dolía, se decidió por el último, que posaríamos uno, al solo efecto, de ver jugar el mecanismo, en toda su complejidad, y que más tarde, evaluaríamos los resultados, no hablaré aquí, de la obtención del primer tigre, fue un trabajo sutil, y penoso, un correr por consulados, y droguerías, una complicada ordidumbre de billetes, cartas por avión, y trabajo de diccionario, una noche, mis primos llegaron cubiertos, de tintura de yodo, era el éxito, bebimos tanto nebiolo, que mi hermana la menor, acabó descendiendo la mesa, con el rastrillo, en esa época, éramos más jóvenes, ahora que el experimento, ha dado los resultados, que conocemos, puedo facilitar detalles, del posado, quizá lo más difícil, sea todo lo que se refiere, al ambiente, pues se requiere una habitación, con el mínimo de muebles, cosa rara, en la calle Humboldt, en el centro, se coloca el dispositivo, dos tablones cruzados, un juego de varillas elásticas, y algunas jarras de barro, con leche, y agua, posar el tigre, no es demasiado difícil, aunque puede ocurrir, que la operación fracase, y haya que repetirla, la verdadera dificultad, empieza en el momento, en que ya posado, el tigre recobra la libertad, y opta, de múltiples maneras posibles, por ejercitarla, en esa etapa, que llamaré intermedia, las reacciones de mi familia, son fundamentales, todo depende de cómo, se conduzcan mis hermanas, de la habilidad, con que mi padre, vuelva a posar el tigre, utilizándolo al máximo, como un alfarero su arcilla, la menor falla, sería la catástrofe, los fusibles quemados, la leche por el suelo, y el horror, de unos ojos fosforescentes, rayando las tinieblas, los chorros tibios, a cada zarpazo, me resisto a imaginarlo siquiera, puesto que hasta ahora, hemos posado el tigre, sin consecuencias peligrosas, tanto el dispositivo, como las diferentes funciones, que debemos desempeñar todos, desde el tigre, hasta mis primos segundos, parecen eficaces, y se articulan, armoniosamente, para nosotros, el hecho en sí, de posar el tigre, no es importante, sino que la ceremonia, se cumpla hasta el final, sin transgresión, es preciso, que el tigre, acepte ser posado, o que lo sea, de manera tal, que su aceptación, o su rechazo, carezcan de importancia, en los instantes, que uno sentiría, la tentación, de llamar, cruciales, quizás, por los dos tablones, quizás, por el mero lugar común, la familia, se siente poseída, de una exaltación, extraordinaria, mi madre, no disimula, las lágrimas, y mis primas carnales, tejen y destejen, convulsivamente, los dedos, posar el tigre, tiene algo de total, de total encuentro, de alineación, frente a un absoluto, el equilibrio, depende de tan poco, y lo pagamos, a un precio tan alto, que los breves instantes, que siguen al posado, y que deciden, de su perfección, nos arrebatan, como de nosotros mismos, arrasan con la, tigredad, y la humanidad, en un solo movimiento inmóvil, que es vértigo, pausa y arribo, no hay tigre, no hay familia, no hay posado, imposible saber lo que hay, un temblor, que no es de carne, que no es de esta carne, es un tiempo central, una columna de contacto, y después salimos todos, al patio, cubierto, y nuestras tías, traen la sopa, como si, como si algo cantara, como si fuéramos, a un bautismo, conducta en los velorios, no vamos por el anís, ni porque hay que ir, ya se habrá sospechado, vamos porque no podemos soportar, las formas más sopladas, de la hipocresía, mi prima segunda, la mayor, se encarga de cerciorarse, de la índole del duelo, y si es verdad, si se llora, porque llorar es lo único, que les queda a esos hombres, y a esas mujeres, entre el olor a nardos, y a café, entonces nos quedamos, en la casa, y los acompañamos, desde lejos, a lo sumo, mi madre va un rato, y saluda, en nombre de la familia, no nos gusta interponer, insolentemente, nuestra vida ajena, a ese diálogo, con la sombra, pero si de la pausada, investigación de mi prima, surge la sospecha, de que en un patio cubierto, o en una sala, se han armado, los trípodes del camelo, entonces la familia, se pone sus mejores trajes, espera que el velorio, esté a punto, y se va presentando, de poco a poco, pero implacablemente, en pacífico, las cosas ocurren, casi siempre, en un patio, con macetas, y música de radio, para estas ocasiones, los vecinos, condescienden a apagar los radios, y quedan, solamente los jazmines, y los parientes, alternándose, contra las paredes, llegamos de uno, o de dos a dos, saludamos a los deudos, a quienes se reconoce fácilmente, porque lloran, apenas ven entrar a alguien, y vamos a inclinarnos, ante el difunto, escoltados por algún pariente cercano, una o dos horas después, toda la familia, está en la casa mortuoria, pero aunque los vecinos, nos conocen bien, procedemos, como si cada uno, hubiera venido por su cuenta, y apenas hablamos entre nosotros, un método preciso, ordena nuestros actos, escoge los interlocutores, con quienes, se departen la cocina, bajo el naranjo, en los dormitorios, en el saguán, y de cuando en cuando, se sale a fumar al patio, o a la calle, o se da una vuelta a la manzana, para ventilar opiniones, políticas, y deportivas, no nos lleva demasiado tiempo, sondear los sentimientos, de los deudos, más inmediatos, los vasitos de caña, el mate dulce, y los particulares, livianos, son el puente confidencial, antes de medianoche, estamos seguros, podemos actuar, sin remordimientos, por lo común, mi hermana la menor, se encarga, de la primera escaramuza, diestramente ubicada, a los pies del ataúd, se tapa los ojos, con un pañuelo violeta, y empieza a llorar, primero en silencio, empapando el pañuelo, a un punto increíble, después, con hipos y jadeos, y finalmente, le acomete, un ataque terrible, de llanto, que obliga a las, a las vecinas, a llevarla a la cama, preparada, para estas emergencias, darle a oler agua, de azar, y consolarla, mientras otras vecinas, se ocupan, de los parientes cercanos, bruscamente contagiados, por la crisis, durante un rato, hay un amontonamiento, de gente, en la puerta, de la capilla ardiente, preguntas y noticias, en voz baja, encogimientos de hombros, por parte de los vecinos, agotados por un esfuerzo, que han debido, emplearse a fondo, los deudos, amenguan, en sus manifestaciones, y en ese mismo momento, mis tres primas segundas, se largan a llorar, sin afectación, sin gritos, pero tan conmovedoramente, que los parientes, y vecinos, sienten la, emulación, mientras extraños, de la otra cuadra, se afligen, de tal manera, y otra vez, se suman, a la deploración general, otra vez, hay que hacer sitio, en las camas, apantallar a señoras ancianas, aflojar el cinturón, a viejitos convulsionados, mis hermanos, y yo, esperamos por lo regular, este momento, para entrar en la sala mortuoria, y ubicarnos, junto al ataúd, por extraño que parezca, estamos realmente afligidos, jamás podemos oír llorar, a nuestras hermanas, sin que una congoja infinita, nos llene el pecho, y nos recuerde, cosas de la infancia, unos campos, cerca de Villa Albertina, un tranvía, que cirriaba, al tomar la curva, en la calle general, Rodríguez, en Banfield, cosas así, siempre tan tristes, nos basta, ver las manos cruzadas, del difunto, para que el llanto, nos arrase, de golpe, nos obliga a taparnos, la cara avergonzados, y somos cinco hombres, que lloran de verdad, en el velorio, mientras los deudos, juntan desesperadamente, el aliento, para igualarnos, sintiendo, que cueste lo que cueste, deben demostrar, que el velorio es de ellos, que solamente ellos, tienen derecho a llorar, a llorar así, en esa casa, pero son pocos, y mienten, eso lo sabemos, por mi prima segunda, la mayor, y nos da fuerza, en vano acumulan, los hipos, y los desmayos, inútilmente, los vecinos más solidarios, los apoyan, con sus consuelos, y reflexiones, llevándolos, y trayéndolos, para que descansen, y se reincorporen, a la lucha, mis padres, y mi tío el mayor, nos reemplazan ahora, hay algo que impone, respeto, en el dolor, de estos ancianos, que, han venido, desde la calle, un volt, cinco cuadras, contando desde la esquina, para velar al finado, los vecinos, más coherentes, empiezan a perder pie, dejan caer los deudos, se van, a la cocina, a beber grapa, y a comentar, algunos parientes, extenuados, por una hora y media, de llanto sostenido, duermen, estertorosamente, nosotros, nos revelamos, en orden, aunque, sin dar la impresión, de nada preparado, antes de las seis, de la mañana, somos los dueños, indiscutidos, del velorio, la mayoría, de los vecinos, se han ido a dormir, a sus casas, los parientes, yacen, en diferentes posturas, y grados, de abotargamiento, el albanaz, en el patio, a esa hora, mis tías, organizan, enérgicos refrigerios, en la cocina, bebemos café, hirviendo, nos miramos, brillantemente, al cruzarnos, en el saguán, o los dormitorios, tenemos algo, de hormigas, yendo y viniendo, frotándose, las antenas, al pasar, cuando llega, el coche fúnebre, las disposiciones, están tomadas, mis hermanas, llevan a los parientes, a despedirse del finado, antes del cierre del ataúd, los sostienen, y confortan, mientras mis primas, y mis hermanos, se van adelantando, hasta desalojarlos, abreviar el último adiós, y quedarse solos, junto al muerto, rendidos, extraviados, comprendiendo vagamente, pero incapaces, de reaccionar, los deudos, se dejan llevar, y traer, beben cualquier cosa, que se les acerca a los labios, y responden con vagas, protestas, inconscientes, a las cariñosas, solicitudes, de mis primas, y mis hermanas, cuando es hora de partir, y la casa está llena, de parientes, y amigos, una organización invisible, pero sin brechas, decide cada movimiento, el director, de la funeraria, acata las órdenes, de mi padre, la remoción, del ataúd, se hace de acuerdo, con las indicaciones, de mi tío, el mayor, alguna que otra vez, los parientes, llegados al último momento, adelantan, una reivindicación, destemplada, los vecinos, convencidos ya, de que todo es como debe ser, los miran escandalizados, y los obligan a callarse, en el coche de duelo, se instalan mis padres, y mis tíos, mis hermanos suben al segundo, y mis primas, condescienden a aceptar, alguno de los deudos, en el tercero, donde se ubican envueltas, en grandes pañoletas, negras y moradas, el resto, sube donde puede, y hay parientes, que se ven, precisados a llamar un taxi, y si algunos, refrescados, por el aire matinal, y el trayecto, largo, traban una reconquista, en la necrópolis, amargo es su desengaño, apenas llega al cajón, al peristilo, mis hermanos rodean, al orador designado por la familia, o a los amigos del difunto, y fácilmente, reconocible por su cara de circunstancias, y el rollito, que le abultan el bolsillo del saco, estrechándole las manos, le empapan las solapas, con sus lágrimas, lo palmean con un blando sonido de tapioca, y el orador no puede impedir, que mi tío, el menor, suba a la tribuna, y abra los discursos, con una oración, que es siempre un modelo de verdad, y discreción, dura tres minutos, se refiere exclusivamente al difunto, acota sus virtudes, y da cuenta de sus defectos, sin quitar humanidad, a nada de lo que dice, está profundamente emocionado, y a veces le cuesta terminar, apenas ha bajado, mi hermano el mayor, ocupa el tribunal, y se encarga del panejírico, en nombre del vecindario, mientras el vecino designado, a tal efecto, trata de abrirse paso, entre mis primas y hermanas, que lloran colgadas, de su chaleco, un gesto afable, pero imperioso, de mi padre, moviliza al personal, de la funeraria, dulcemente, empieza a rodar, el catafalco, y los oradores, oficiales, se quedan al pie, de la tribuna, mirándose, y estrujando, los discursos, en sus manos, húmedas, por lo regular, no nos molestamos, en acompañar al difunto, hasta la bóveda, o sepultura, sino que damos media vuelta, y salimos todos juntos, comentando las incidencias, del velorio, desde lejos, vemos como los parientes, corren desesperadamente, para agarrar algunos, de los cordones del ataúd, y se pelean con los vecinos, que entre tantos, se han posesionado, de los cordones, y prefieren llevarlos, ellos, a que los lleven los parientes, material plástico, trabajos de oficina, mi fiel secretaria, es de las que toman su función, al pie de la letra, y ya se sabe, que eso significa, pararse al otro lado, invadir territorios, meter los cinco dedos, en el vaso de leche, para sacar un pobre pelito, mi fiel secretaria, se ocupa, o querría ocuparse, de todo en mi oficina, nos pasamos el día, librando, una cordial batalla, de jurisdicciones, un sonriente intercambio, de minas, y contra minas, de salidas y retiradas, de prisiones y rescates, pero ella tiene tiempo, para todo, no solo busca adueñarse, de la oficina, sino que, cumple escrupulosamente, sus funciones, las palabras, por ejemplo, no hay día, en que no las lustre, las cepille, las ponga en su justo, estante, las prepare, y así cale, para sus obligaciones cotidianas, si se me viene a la boca, un adjetivo prescindible, porque todos ellos nacen, fuera de la órbita, de mi secretaria, y en cierto modo, de mí mismo, ya está ella, lápiz en mano, atrapándolo, y matándolo, sin darle tiempo, a soldarse, al resto de la frase, y sobrevivir, por descuido, o costumbre, si la dejara, si en este mismo instante, la dejara, tiraría estas hojas, al canasto, enfurecida, esta tan resuelta, que yo viva, una vida ordenada, que cualquier movimiento, imprevisto, la mueve a enderezarse, toda orejas, toda rabo parado, temblando como un alambre al viento, tengo que disimular, y su pretexto, de que estoy aquí, redactando un informe, llenar algunas hojitas, de papel rosa o verde, con palabras que me gustan, con sus juegos, y sus brincos, y sus rabiosas querellas, mi fiel secretaria, arregla entre tanto la oficina, distraída, en apariencia, pero pronta al salto, a mitad de un verso que nacía, tan contento, el pobre, la oigo que inicia, su horrible chillido de censura, y entonces mi lápiz, vuelve al galope, hacia las palabras, vedadas, las tachas, presuroso, ordena el desorden, fija, limpia y da esplendor, y lo que queda, está probablemente muy bien, pero es tristeza, este gusto, a traición en la lengua, esta cara de jefe, con su secretaria, maravillosas ocupaciones, que maravillosa ocupación, cortarle una pata a una araña, ponerla en un sobre, escribir señor ministro de relaciones exteriores, agregar la dirección, bajar a saltos la escalera, despachar la carta en el correo de la esquina, que maravillosa ocupación, ir andando por el boulevard Arago, contando los árboles, y cada cinco castaños, detenerse un momento sobre un solo pie, y esperar que alguien mire, y entonces, soltar un grito seco y breve, y girar como una peonza, con los brazos bien abiertos, idéntico al ave, que se duele en los árboles del norte argentino, que maravillosa ocupación, entrar a un café, y pedir azúcar, otra vez azúcar, tres o cuatro veces azúcar, e ir formando un montón en el centro de la mesa, mientras crece la ira en los mostradores, y debajo de los delantales blancos, y exactamente, en medio del montón de azúcar, escupir suavemente, y seguir el descenso del pequeño glaciar de saliva, oír el ruido de piedras rotas que lo acompañan, y que nace en las gargantas contraídas de cinco parroquianos, y del patrón, hombre honesto a sus horas, qué maravillosa ocupación, tomar el ómnibus, bajarse delante del ministerio, abrirse paso a golpes de sobres con sellos, dejar atrás al último secretario, y entrar, firme y serio, en el gran despacho de espejos, exactamente en el momento, en que un huijer, vestido, de azul, entrega al ministro una carta, y verlo abrir el sobre, con una plegadera de origen histórico, meter dos dedos delicados, y retirar la pata de araña, quedarse mirándola, y entonces, imitar el zumbido de una mosca, y ver como el ministro palidece, quiere tirar la pata, pero no puede, está atrapado por la pata, y darle la espalda al salir, salir silbando, anunciar en los pasillos la renuncia del ministro, y saber que al día siguiente entrarán, las tropas enemigas, y todo se irá al diablo, y será un jueves, de un mes impar, de un año bisiesto, vietato, introdurre, biciclete, en los bancos y casas de comercio de este mundo, a nadie le importa un pito, que alguien entre con un repollo bajo el brazo, o con un tucán, o soltando de la boca, como un piloncito, las canciones que me enseñó mi madre, o llevando, de la mano un chimpancé, con tricota a rayas, pero apenas una persona entra con una bicicleta, se produce un revuelo excesivo, y el vehículo es expulsado con violencia a la calle, mientras su propietario recibe amonestaciones vehementes de los empleados de la casa, para una bicicleta, ente dócil y de conducta modesta, constituye una humillación, y una vefa, la presencia de carteles que la detienen a altaneros, delante de las bellas puertas de cristales de la ciudad, se sabe, que las bicicletas han tratado por todos los medios de remediar, su triste condición social, pero en absolutamente todos los países de la tierra, está prohibido entrar con bicicletas, algunos agregan y perros, lo cual duplica en las bicicletas, y en los canes su complejo de inferioridad, un gato, una niebre, una tortuga, pueden en principio entrar a un bunch, and born, o en los estudios de los abogados de la calle San Martín, sin ocasionar más que sorpresa, gran encanto, entre telefonistas ansiosas, o a lo sumo, una orden al portero, para que arroje a los usodichos animales a la calle, esto último puede suceder, pero no es humillante, primero porque sólo constituye una probabilidad entre muchas, y luego porque nace como efecto de una causa, y no de una fría maquinación preestablecida, horrendamente impresa, en chapas de bronce o de esmalte, tablas de ley inexorable, que aplastan la sencilla espontaneidad, de las bicicletas, seres inocentes, de todas maneras, cuidado gerentes, también las rosas son ingenuas y dulces, pero quizás sepáis, que en una guerra, de dos rosas, murieron príncipes, que eran como rayos negros, cegados por pétalos de sangre, no ocurra que las bicicletas, amanezcan un día cubiertas de espinas, que las astas de sus manubios, crezcan y envistan, que acorazadas de furor, arremetan en legión, contra los cristales de las compañías de seguros, y el día luctuoso, se cierren con baja general de acciones, con luto, en veinticuatro horas, con duelos, despedidos por tarjeta, conducta de los espejos, en isla de Pascua. Cuando se pone un espejo al oeste de la isla de Pascua, atrasa. Cuando se pone un espejo al este de la isla de Pascua, adelanta. Con delicadas mediciones, puede encontrarse el punto en el que el espejo estará ahora, pero el punto que sirve para ese espejo, no es garantía de que sirva para otro, pues los espejos, adolecen de distintos materiales, y reaccionan según les da la gana. Así Salomón Lemons, el antropólogo, becado por la fundación, Eugen Heim, se vio a sí mismo muerto de tifus, al mirar su espejo, de afeitarse, todo ello al este de la isla, y al mismo tiempo, un espejito, se había olvidado al oeste de la isla Pascua, reflejaba para nadie. Estaba tirado entre las piedras, a Salomón Lemons, de pantalón corto, yendo a la escuela. Después, a Salomón Lemons, desnudo en la bañera, jabonado entusiastamente por su papá y su mamá. Después, a Salomón Lemons, diciendo a Jo, para emoción de su tía, remeditos, en una estancia de partido, de Trenque Leuquén. Posibilidades de la abstracción. Trabajo desde hace años, en la UNESCO, y otros organismos internacionales, pese a lo cual conservo algún sentido del humor, y especialmente una notable capacidad de abstracción, es decir, que si no me gusta un tipo, lo borro del mapa, con solo decidirlo, y mientras él habla, y habla, yo me paso a Melville, y el pobre cree que lo estoy escuchando. De la misma manera, si me gusta una chica, puedo abstraerle la ropa, apenas entra mi campo visual, y mientras me habla, de lo fría que está la mañana, yo me paso largos minutos admirándole el ombliguito. A veces, es casi malsana, esta felicidad que tengo. El lunes pasado, fueron las orejas. A la hora de entrada, era extraordinario el número de orejas, en que se desplazaba, en la galería de entrada. En mi oficina encontré seis orejas. En la cantina, a mediodía, había más de 500, simétricamente ordenadas, en dobles filas. Era divertido ver de cuando en cuando, dos orejas que remontaban, salían de la fila y se alejaban, parecían alas. El martes, elegí algo que creía menos frecuente, los relojes de pulsera. Me engañé, porque a la hora del almuerzo, pude ver cerca de 200, que sobrevolaban las mesas, con un movimiento hacia atrás y adelante, que recordaba particularmente, la acción de seleccionar un bife. El miércoles, preferí, con cierto embarazo, algo más fundamental, y elegí los botones. ¡Oh espectáculo! El aire de la galería, lleno de cardúmenes, de ojos opacos, que se desplazaban horizontalmente, mientras a los lados de cada pequeño batallón horizontal, se balanceaban pendularmente, dos, tres o cuatro botones. En el ascensor, la saturación era indescriptible, centenares de botones inmóviles, o moviéndose apenas, en un asombroso cubo cristalográfico. Recuerdo especialmente una ventana, era por la tarde, contra el cielo azul. Ocho botones rojos, dibujaban una delicada vertical, y aquí y allá, se movían suavemente, unos pequeños discos nacarados y secretos. Esa mujer, debía ser tan hermosa. El miércoles, era de ceniza, día en que los procesos digestivos, se parecieron, me parecieron ilustración adecuada, a la circunstancia, por lo cual, a las nueve y media, fui mohino, espectador, de la llegada de centenares de bolsas llenas, de una papilla grisácea, resultante de la mezcla de cornflakes, café con leche, y medialunas. En la cantina, vi como una naranja se dividía, en prolijos gajos, que en un momento dado, perdían su forma, y bajaban uno tras otro, hasta formar, a cierta altura, un depósito blanquecino. En ese estado, la naranja recorrió el pasillo, cuatro pisos. Luego de entrar en una oficina, fue a inmovilizarse, en un punto situado, entre los dos brazos de un sillón. Algo más lejos se veía, en análogo reposo, un cuarto de litro de té cargado. Como curioso paréntesis, mi facultad de abstracción, suele ejercerse, arbitrariamente. Podía ver además, una bocanada de humo, que se entubaba verticalmente, se dividía en dos translúcidas vejigas, y subía otra vez. Por el tubo. Y luego de una graciosa voluta, se dispersa, en barrocos resultados. Más tarde, yo estaba en otra oficina, encontré un pretexto, para volver a visitar la naranja, el té, y el humo. Pero el humo había desaparecido, y en vez de la naranja y el té, había dos desagradables tubos retorcidos. Hasta la abstracción, tiene su lado penoso. Saludé a los tubos, y me volví a mi despacho. Mi secretaria lloraba, leyendo el decreto, por el cual me dejaban cesante. Para consolarme, decidí abstraer sus lágrimas, y por un rato me deleité, con esas diminutas fuentes cristalinas, que nacían en el aire, y se aplastaban en los biblioratos, el secante, el boletín oficial. La vida está llena de hermosuras así. Diario a diario Un señor toma el tranvía, después de comprar el diario, y ponérselo bajo el brazo. Media hora más tarde, desciende con el mismo diario, bajo el mismo brazo, pero ya no es el mismo diario, ahora es un montón de hojas impresas, que el señor abandona en un banco de plaza. Apenas queda solo en el banco, el montón de hojas impresas, se convierte otra vez en diario, hasta que un muchacho lo ve, lo lee, y lo deja convertido en un montón de hojas impresas. Apenas queda solo en el banco, el montón de hojas impresas, se convierte otra vez en un diario, hasta que una anciana lo encuentra, lo lee, y lo deja convertido en un montón de hojas impresas. Luego se lo lleva a su casa, y en el camino, lo usa para empaquetar medio kilo de acelgas, que es para lo que sirven los diarios, después de estas excitantes metamorfosis. Pequeña historia, tendiente a ilustrar lo precario de la estabilidad, dentro de la cual creemos existir, o sea que las leyes podrían ceder terreno a las excepciones, azares o improbabilidades, y ahí te quiero ver. Confusión horrible. Todo marchaba perfectamente, y nunca hubo dificultades con los reglamentos. Ahora de pronto se decide reunir al comité ejecutivo, en sesión extraordinaria, y empiezan las dificultades. Ya va a ver usted qué clase de líos inesperados, desconcierto, absoluto en las filas, incertidumbre en cuanto al futuro. Pasa que el comité se reúne, y procede a elegir los nuevos miembros del cuerpo, en reemplazo de los seis titulares fallecidos en trágicas circunstancias, al precipitarse al agua el helicóptero en el cual sobrevolaban el paisaje, pereciendo todos ellos en el hospital de la región por haberse equivocado, la enfermera y aplicándoles inyecciones de sulfamida en dosis inaceptables por el organismo humano. Reunido el comité compuesto del único titular sobreviviente, retenido en su domicilio el día de la catástrofe por causa de resfrío, y de seis miembros suplentes, procede a votar, procedese a votar los candidatos propuestos por diferentes estados asociados de la oclusión. Se elige por unanimidad al señor Félix Vol. Aplausos. Se elige por unanimidad al señor Félix Romero. Aplausos. Se practica una nueva votación, y resulta elegido por unanimidad el señor Félix Lópezcu. Desconcierto. El presente interino toma la palabra y hace una observación jocosa sobre la coincidencia de los nombres de pila, pide la palabra el delegado de Grecia y declara que aunque le parece ligeramente estambótico, tiene encargo de su gobierno de proponer como candidato al señor Félix Paparemólogos. Se vota y resulta elegido por mayoría. Se pasa a votación siguiente y triunfa el candidato por Pakistán, señor Félix Zabib. A esta altura hay gran confusión en el comité, el cual se apresura a celebrar la votación final, resultado elegido el candidato de Argentina, señor Félix Camuso. Entre los aplausos, acentuadamente incómodos de los presentes, el titular decano del comité, da la bienvenida a los seis nuevos miembros, a quienes califica cordialmente de tocayos. Se lee la composición del comité, el cual queda integrado en la siguiente forma, presidente y miembro más antiguo sobreviviente del siniestro, señor Félix Smith. Miembros, señores Félix Ball, Félix Romero, Félix López-Q, Félix Paparemólogos, Félix Zabib y Félix Camuso. Ahora bien, las consecuencias de esta selección son cada vez más comprometedoras para la oclusión. Los diarios de la tarde reproducen con comentarios jocosos e impertinentes la composición del comité ejecutivo. El ministro del interior habló esta mañana por teléfono con el director general. Este, a falta de mejor cosa, ha hecho preparar una nota informativa que contiene el currículum vitae de los nuevos miembros del comité, todos ellos eminentes personalidades en el campo de las ciencias económicas. El comité debe celebrar su primera sesión el próximo jueves, pero se murmura que los señores Félix Camuso, Félix Ball y Félix López-Q elevarán su renuncia en las últimas horas de esta tarde. El señor Camuso ha solicitado instrucciones sobre la redacción de su renuncia. En efecto, no tiene ningún motivo verdadero para retirarse del comité y solo lo guía, al igual que a los señores Ball y López-Q, el deseo de que el comité se integre con personas que no respondan al nombre de Félix. Probablemente las renuncias aducirán razones de salud y serán aceptadas por el director general. Fin del mundo del fin Como los escribas continuarán, los pocos lectores que en el mundo habían van a cambiar de oficio y se pondrán también de escribas. Cada vez más, los países serán de escribas y de fabricantes de papel y tinta, los escribas de día y las máquinas de noche para imprimir el trabajo de los escribas. Primero las bibliotecas desbordarán de las casas, entonces las municipalidades deciden ya estamos en la cosa sacrificar los terrenos de juegos infantiles para ampliar las bibliotecas. Después, ceden los teatros, las maternidades, los mataderos, las cantinas, los hospitales. Los pobres aprovechan los libros como ladrillos y los pegan con cemento y hacen paredes de libros y viven en cabañas de libros. Entonces, pasa que los libros rebasan las ciudades y entran en los campos, van aplastando los trigales y los campos de girasol apenas y la dirección de vialidad consigue que las rutas queden despejadas entre dos altísimas paredes de libros. A veces una pared cede y hay espantosas catástrofes automovilísticas. Los escribas trabajan sin tregua porque la humanidad respeta las vocaciones y los impresos llegan ya a orillas del mar. El presidente de la república habla por teléfono con los presidentes de las repúblicas y propone inteligentemente precipitar al mar el sobrante de libros lo cual se cumple al mismo tiempo en todas las costas del mundo así los escribas siberianos ven sus impresos precipitados al mar glacial y los escribas indonesios, etc. Esto permite a los escribas aumentar su producción porque en la tierra vuelve a haber espacio para almacenar sus libros no piensan que en el mar que el mar tiene fondo y que en el fondo del mar empiezan a amontonarse los impresos primero en forma de pasta aglutinante después en forma de pasta consolidante y por fin como un piso reciente aunque viscoso se sube diariamente algunos metros y que terminará por llegar a la superficie entonces muchas aguas invaden muchas tierras se produce una nueva distribución de continentes y océanos y presidentes de diversas repúblicas son sustituidos por lagos y penínsulas presidentes de otras repúblicas ven abrirse inmensos territorios a sus ambiciones etc. el agua marina puesta con tanta violencia a expandirse se evapora más que antes o busca reposo mezclándose con los impresos para formar la pasta aglutinante al punto de que un día los capitanes de los barcos de las grandes rutas advierten que los barcos avanzan lentamente de 30 nudos bajan a 20 a 15 y los motores jadean las hélices se deforman por fin todos los barcos se detienen en distintos puntos de mares atrapados por la pasta y los escribas del mundo entero escriben millares de impresos explicando el fenómeno y llenos de una gran alegría los presidentes y los capitanes deciden convertir los barcos en islas y casinos el público va a pie sobre los mares de cartón y las islas y los casinos donde orquestan típicas y características amenizan el ambiente climatizado y se baila hasta avanzadas horas de la madrugada nuevos impresos se amontonan a orillas del mar pero es imposible meterlos en la pasta y así crecen murallas de impresos y nacen montañas a orillas de los antiguos mares los escribas comprenden que las fábricas de papel y tinta van a quebrar y escriben con letra cada vez más menuda aprovechando hasta los rincones más imperceptibles de cada papel cuando se termina la tinta escriben con lápiz etcétera al terminarse el papel escriben en tablas y baldosas etcétera empieza a difundirse la costumbre de intercalar un texto en otro para aprovechar las entre líneas o se borran con hojas de afeitar las letras impresas para usar de nuevo el papel los escribas trabajan lentamente pero su número es tan inmenso que los impresos separan ya por completo las tierras de los lechos de los antiguos mares en la tierra viven precariamente la raza de los escribas condenada a extinguirse y en el mar están las islas y los casinos o sea los transatlánticos donde se han refugiado los presidentes de las repúblicas y donde se celebran grandes fiestas y se cambian mensajes de isla a isla de presidente a presidente y de capitán a capitán acefalía a un señor le cortaron la cabeza pero como después estalló una huelga y no pudieron enterrarlo este señor tuvo que seguir viviendo sin cabeza y arreglárselas bien o mal enseguida notó que cuatro de los cinco sentidos se le habían ido con la cabeza dotado solamente del tacto pero lleno de buena voluntad el señor se sentó en un banco de la plaza la valle y tocaba las hojas de los árboles una por una tratando de distinguirlas y nombrarlas así al cabo de varios días pudo tener la certeza de que había juntado sobre sus rodillas una hoja de eucalipto una de plátano una de magnolia foscata y una piedrita verde cuando el señor advirtió que esto último era una piedra verde pasó un par de días muy perplejo piedra era correcto y posible pero pero no verde para probar imaginó que la piedra era roja y en el mismo momento sintió como una profunda repulsión un rechazo de esa mentira flagrante de una piedra roja absolutamente falsa ya que la piedra era por completo verde y en forma de disco muy dulce al tacto cuando se dio cuenta de que además la piedra era dulce el señor pasó cierto tiempo atacado de gran sorpresa después optó por la alegría lo que siempre es preferible pues se veía que a semejanza de ciertos insectos que regeneran sus partes cortadas era capaz de sentir diversamente estimulado por el hecho abandonó el banco de la plaza y bajó por la calle libertad hasta la avenida de mayo donde como es sabido proliferan las frituras originadas en los restaurantes españoles enterado de ese detalle que le restituía un nuevo sentido el señor se encaminó vagamente hacia el oeste o hacia el este pues de eso no estaba seguro y anduvo infatigable esperando de un momento a otro oír alguna cosa ya que el oído era lo único que le faltaba en efecto veía un cielo pálido como el amanecer tocaba sus propias manos con dedos húmedos y uñas que se hinchaban en la piel olía como a sudor y en la boca tenía gusto a metal y a coñac solo le faltaba oír y justamente entonces oyó y fue como un recuerdo porque lo que oía era otra vez las palabras del capellán de la cárcel palabras de consuelo y esperanza muy hermosas en sí lástima que con cierto aire de usadas de dichas muchas veces de gastadas a fuerza de sonar y sonar esbozo de un sueño bruscamente siente gran deseo de ver a su tío y se apresura por callejuelas retorcidas y empinadas que parecen esforzarse por alejarlo de la vieja casa solariega después de largo andar pero como si estuviera con los zapatos pegados al suelo ve el portal y oye vagamente ladrar a un perro si eso es un perro en el momento de subir los cuatro gastados peldaños y cuando alarga la mano hacia el llamador que es otra mano que aprieta una esfera de bronce los dedos del llamador se mueven primero el meñique y poco a poco los otros que van soltando interminablemente la bola de bronce la bola cae como si fuera de plumas rebota sin ruido en el umbral y le salta hasta el pecho pero ahora es una gorda araña negra la rechaza con un manotón desesperado y en ese instante se abre la puerta el tío está de pie sonriendo sin expresión como si desde mucho antes esperara sonriendo detrás de la puerta cerrada cambian algunas frases que parecen preparadas un ajedrez elástico ahora yo tengo que contestar ahora él va a decir y todo ocurre exactamente así y están en una habitación brillantemente iluminada el tío saca cigarros envueltos de papel plateado y le ofrece uno largo rato busca los fósforos pero en toda la casa no hay fósforos ni el fuego de ninguna especie no pueden encender los cigarros el tío parece ansioso de que la visita termine y por fin hay una confusa despedida en el pasillo lleno de cajones a medio abrir y donde apenas queda lugar para moverse al salir de la casa sabe que no debe mirar hacia atrás porque no sabe más que eso pero lo sabe y se retira rápidamente con los ojos fijos en el fondo de la calle poco a poco se va sintiendo más aliviado cuando llega a su casa es tan tan rendido que se acuesta enseguida casi sin desvestirse entonces sueña que está el tigre que está en el tigre y que pasa todo el día remando con su novia y comiendo chorizos en el recreo Nuevo Toro ¿qué tal López? un señor encuentra a un amigo y lo saluda dándole la mano e inclinando un poco la cabeza así es como cree que lo saluda pero el saludo ya está inventado y este buen señor no hace más que calzar el saludo llueve un señor se refugia bajo una arcada casi nunca estos señores saben que acaba de resbalar por un tobogán prefabricado desde la primera lluvia y la primera arcada un húmedo tobogán de hojas marchitas y los gestos del amor ese dulce museo esa galería de figuras de humo consuélese tu vanidad la mano de Antonio buscó lo que busca tu mano y ni aquella ni la tuya buscaban nada que no hubiera sido encontrado desde la eternidad pero las cosas invisibles necesitan encarnarse las ideas caen a la tierra como palomas muertas lo verdaderamente nuevo da miedo o maravilla estas dos sensaciones igualmente cerca del estómago acompañan siempre la presencia de Prometeo el resto es la comodidad lo que siempre sale más o menos bien los verbos activos contienen el repertorio completo Hamlet no duda busca la solución auténtica y no las puertas de la casa o los caminos ya hechos por más atajos y encrucijadas que propongan quiere la tangente que tiza en el misterio la quinta hoja del trébol entre sí y no que infinita rosa de los vientos los príncipes de Dinamarca esos halcones que eligen morirse de hambre antes de comer carne muerta cuando los zapatos aprietan buena señal algo cambia allí algo que nos muestra que sordamente nos pone nos plantea todo por eso los monstruos son tan populares y los diarios se extasían con los terneros bicéfalos que oportunidades que esbozo de un gran salto hacia lo otro ahí viene López que tal López que tal Che y así es como creen que se saludan Geografías probado que las hormigas son verdaderas reinas de la creación el lector puede tomarlo como una hipótesis o una fantasía de todas maneras le hará bien un poco de antropofugismo he aquí una página de su geografía página 84 del libro se señala entre paréntesis los posibles equivalentes de ciertas expresiones según la clásica interpretación de Gastón Loeb mares paralelos sonríos el agua infinita un mar crece en ciertos momentos como la hiedra 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 idea de una pared muy alta que expresaría la marea si se va 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 noción análoga aplicada a la distancia se llega a la gran sombra verde un campo sembrado un soto un bosque donde el gran dios alza el granero continuo para sus mejores obreras en esta región abundan los horribles inmensos seres hombres que destrozan nuestros senderos al otro lado al otro lado de la gran sombra verde empieza el cielo duro una montaña y todo es nuestro pero con amenazas esta geografía ha sido objeto de otra interpretación Dick Fry y Neil Patterson Jr. el paisaje correspondería topográficamente a un pequeño jardín de la calle La Prida 628 Buenos Aires los mares paralelos son dos caneletas de desagüe el agua infinita un bañadero de patos la gran sombra verde un almaciago de lechuga los horribles inmensos seres insinuarían patos o gallinas aunque no debe descartarse la posibilidad de que realmente se trate de los hombres sobre el cielo duro se cierne ya una polémica que no terminará pronto a la opinión de Fry y Peterson Kevin en él una medianera de ladrillos se opone Guillermo Sofovich que presume un bidé abandonado entre las lechugas perspectiva progreso y retroceso inventaron un cristal que dejaba pasar las moscas la mosca venía empujaba un poco con la cabeza y pop ya estaba del otro lado alegría enormísima de la mosca todo lo arruinó un sabio húngaro al descubrir que la mosca podía entrar pero no salir o viceversa a causa de no se sabe que macana en la flexibilidad de las fibras de este cristal que era muy fibroso enseguida inventaron el cazamoscas con un terrón de azúcar adentro y muchas moscas morían desesperadas así acabó toda posible con fraternidad con estos animales dignos de mejor suerte historia verídica a un señor se le caen al suelo los anteojos que hacen un ruido terrible al chocar con las baldosas el señor se agacha afligidísimo porque los cristales de anteojos cuestan muy caro pero descubre con asombro que por milagro no se han roto ahora este señor se siente profundamente agradecido y comprende que lo ocurrido vale por una advertencia amistosa de modo que se encamina a una casa de óptica y adquiere enseguida un estuche de cuero almohadillado doble protección a fin de curarse en salud una hora más tarde se le cae el estuche al agacharse sin mayor inquietud descubre que los anteojos se han hecho polvo a este señor le lleva un rato comprender que los designios de la providencia son inescrutables y que en realidad el milagro ha ocurrido ahora historia con un oso blando mira tú esa bola de coaltar que resuma estirándose y creciendo por la juntura ventana de los dos árboles más allá de los árboles hay un calvero y es ahí donde el coaltar medita y proyecta su ingreso a la forma bola a la forma bola y patas a la forma coaltar pelos patas que después el diccionario oso ahora el coaltar bola emerge húmedo y blando sacudiéndose hormigas infinitas y redondas las va tirando en cada huella que se ordena armoniosa a medida que camina es decir que el coaltar proyecta una pata oso sobre las agujas de pino y entre la tierra lisa y al soltarse marca una pantumple hecha jirones adelante y deja naciente un hormiguero múltiple y redondo fragante del coaltar hacia cada lado del camino fundador de imperios simétricos va la forma pelos patas aplicando una construcción para hormigas redondas que se sacude húmedo por fin sale el sol y el oso blando alza una cara transitada y pueril hacia el gongo de miel que vanamente ansía el coaltar se pone a oler con vemencia la bola crece al nivel del día pelos y patas solamente coaltar pelos patas coaltar que musita un ruego y atisba la respuesta la profunda resonancia del gongo arriba la miel del cielo en su lengua hocico en su alegría pelos patas tema para un tapiz en general tiene solo 80 hombres y el enemigo 5 mil en su tienda el general blasfema y llora entonces escribe una proclama inspirada que palomas mensajeras derraman sobre el campamento enemigo 200 infantes se pasan al general sigue una escaramuza que el general gana fácilmente y dos regimientos se pasan a su bando tres días después el enemigo tiene solo 80 hombres y el general 5 mil entonces el general escribe otra proclama y 79 hombres se pasan a su bando solo queda un enemigo rodeado por el ejército del general que espera en silencio transcurre la noche y el enemigo no se ha pasado a su bando el general blasfema y llora en su tienda el alba el enemigo desenvaina lentamente su espada y avanza hacia la tienda del general entra y lo mira el ejército del general se desbanda sale el sol propiedades de un sillón en casa del jacinto hay un sillón para morirse cuando la gente se pone vieja un día la invitan a sentarse en el sillón que es un sillón como todos pero con una estrella plateada en el centro del respaldo la persona invitada suspira mueve un poco las manos como si quisiera alejar la invitación y después va a sentarse en el sillón y se muere los chicos siempre traviesos se divierten en engañar a las visitas en ausencia de la madre y las invitan a sentarse en el sillón como las visitas están enteradas pero saben que de eso no se debe hablar miran a los chicos con gran confusión y se excusan con palabras que nunca se emplean cuando se habla con los chicos cosa que a estos los regocija extraordinariamente al final las visitas se valen de cualquier pretexto para no sentarse pero más tarde la madre se da cuenta de lo sucedido y a la hora de acostarse hay palizas terribles no por eso escarmientan y de cuando en cuando consiguen engañar alguna visita cándida y la hacen sentarse en el sillón en esos casos los padres disimulan pues temen que los vecinos lleguen a enterarse de las propiedades del sillón y vengan a pedir lo prestado para hacer sentar una u otra vez a alguna persona de su familia o amistad entre tanto los chicos van creciendo y llega un día en que sin saber por qué dejan de interesarse por el sillón y las visitas más bien evitan entrar a la sala hacen un rodeo por el patio y los padres que ya están muy viejos cierran con llave la puerta de la sala y miran atentamente a sus hijos como queriendo leer en su pensamiento los hijos desvían la mirada y dicen que ya es hora de comer o de acostarse por las mañanas el padre se levanta y el primero y va siempre a mirar si la puerta de la sala sigue cerrada con llave o si alguno de los hijos no ha abierto la puerta para que se vea el sillón desde el comedor porque la estrellita de plata brilla hasta en la oscuridad y se le ve perfectamente desde cualquier parte del comedor porque van entendiendo el significado de la muerte y de la vida me gustó ese me gustó sabio con agujero en la memoria sabio eminente historia romana en 23 tomos candidato seguro del premio nobel gran entusiasmo en su país súbita consternación rata de biblioteca a full time lanza grosero panfleto denunciando omisión carcaya relativamente poco importante de todas maneras omisión admiradores de estupefactos consultan pax romana que artista pierde el mundo varo devuélveme mis legiones de hombres de todas las mujeres y mujer de todos los hombres cuídate de los idús de marzo el dinero no tiene olor con este signo vencerás ausencia incontrovertible de carcaya consternación teléfono desconectado sabio no puede atender al rey gustavo de suecia pero ese rey ni piensa en llamarlo más bien otro que disca y disca vanamente el número maldiciendo en lengua muerta plan plan para un poema que sea roma la que faustina que el viento agudece los lápices de plomo del escriba sentado o atrás de enredaderas centenarias aparezca escrita una mañana esta frase convincente no hay enredaderas centenarias la botánica es una ciencia al diablo los inventores de imágenes presuntas y marat en su bañera también veo la persecución de un grillo por una bandeja de plata con la señora delia que suavemente acerca una mano semejante a un sustantivo y cuando va a atraparlo el grillo está en la sal entonces cruzaron a pie en juto y faraón los maldecía en la ribera o salta al delicado mecanismo que da la flor del trigo extrae la mano seca de la tostada señora delia señora delia deje a ese grillo andar por los platos playos un día cantará con tan terrible venganza que sus relojes de péndulo se ahorcarán en sus ataúdes parados o la doncella para la ropa blanca dará a luz un monograma vivo que correrá por la casa repitiendo sus iniciales como un tamborilero señora delia los invitados se impacientan porque hace frío y marat en su bañera por fin que sea buenos aires en un día salido y rehilado con trapos al sol y todas las radios de la cuadra vociferando al mismo tiempo la cotización del mercado libre de girasoles por un girasol sobrenatural se pagó en liniers 88 pesos y el girasol hizo manifestaciones oprobiosas al reporter eso un poco en cansancio luego del reencuentro de sus granos en parte porque su destino ulterior no figuraba en su boleta de venta al atardecer habrá una consternación de fuerzas vivas en la plaza de mayo las fuerzas irán por distintas calles hasta equilibrarse en la pirámide y se verá que viven gracias a un sistema de reflejos instalado por la municipalidad nadie duda de que los actos se cumplirán con la máxima brillantez lo que ha provocado es de suponer una extraordinaria expectativa se han vendido palcos irán el señor cardenal las palomas los presos políticos los tranviarios los relojeros las dádivas las gruesas señoras y marat en su bañera camelo declarado indeseable aceptan todas las solicitudes de paso de frontera pero gook camello inesperadamente declarado indeseable acude gook a la central de la policía donde le dicen que nada que hacer vuélvete vuélvete al oasis declarado indeseable inútil tramitar solicitud tristeza de gook retorno a las tierras de infancia y los camellos de la familia y los amigos rodeándolo y que te pasa y no es posible por qué por qué precisamente tú entonces una delegación al ministerio de tránsito a apelar por gook con escándalo de funcionarios de carrera esto no se ha visto jamás ustedes se vuelven inmediatamente al oasis se hará un sumario gook en el oasis come pasto un día pasto otro día todos los camellos han pasado la frontera gook sigue esperando así se va el verano el otoño luego gook de vuelta a la ciudad parado en una plaza vacía muy fotografiado por turistas contestando reportajes vago prestigio de gook en la plaza aprovechando busca salir en la puerta todo cambia declarado indeseable gook baja la cabeza busca los ralos pastitos de la plaza un día lo llaman por el altavoz y entra feliz en la central ahí es declarado indeseable gook vuelve al oasis y se acuesta come un poco de pasto y después apoya el hocico en la arena va cerrando los ojos mientras se pone el sol de su nariz brota una burbuja que dura un segundo más que él discurso del oso soy el oso de los caños de la casa subo por los caños en horas de silencio los tubos de agua caliente de la calefacción del aire fresco voy por los tubos del departamento en departamento y soy el oso que va por los caños creo que me estiman porque mi pelo mantiene limpios los conductos incesantemente corro por los tubos y nada me gusta más que pasar de piso en piso resbalando por los caños a veces saco una pata por la canilla y la muchacha del tercero grita que se ha quemado o gruño a la altura del horno del segundo y la cocinera guillermina se queja de que el aire tira mal de noche ando callado y es cuando más ligero ando me asomo al techo por la chimenea para ver si la luna baila arriba y me dejo resbalar como el viento hasta las calderas del sótano y en verano nado de noche en cisterna picoteada de estrellas me lavo la cara primero con una mano después con la otra después con las dos juntas y eso me produce una grandísima alegría entonces resbalo por todos los caños de la casa gruñendo y contento y los matrimonios se agitan en sus camas y deploran la instalación de las tuberías algunos encienden la luz y escriben un papelito para acordarse de protestar cuando vean al portero yo busco la canilla que siempre queda abierta en algún piso por allí saco la nariz y miro la oscuridad de las habitaciones donde viven esos seres que no pueden andar por los caños y les tengo algo de lástima al verlos tan torpes y grandes al oír como roncan y sueñan en voz alta y están tan solos cuando de mañana se lavan la cara les acarició las mejillas les lamo en la nariz y me voy vagamente seguro de haber hecho bien retrato del casuar la primera cosa que hace el casuar es mirarlo a uno con altanería desconfiada se limita a mirar sin moverse a mirar de una manera tan dura y continua que es casi como si nos estuviera inventando como si gracias a un terrible esfuerzo nos sacara de la nada que es el mundo de los casuares y nos pusiera delante de él en el acto inexplicable de estarlo contemplando de esta doble contemplación que acaso solo es una y quizá en el fondo ninguna nacemos el casuar y yo nos situamos aprendemos a desconocernos no sé si el casuar me recorta y me inscribe en un simple mundo por mi parte solo puedo describirlo aplicar a su presencia un capítulo de gustos y disgustos sobre todo de disgustos porque el casuar es antipático y repulsivo imagínese un avestruz con una cubretetera de cuerno en la cabeza una bicicleta aplastada entre dos autos y que se amontona en sí misma una calcomanía mal sacada y donde predominan un violeta sucio y una especie de crepitación ahora el casuar da un paso adelante y adopta un aire más seco es como un par de anteojos cabalgando una pedantería infinita vive en Australia el casuar es cobarde y temible a la vez los guardianes entran en su jaula con altas botas con altas botas de cuero y un lanzallamas cuando el casuar cesa de correr despavorido alrededor de la cazuela de afrecho que le ponen y se precipita con saltos de camello sobre el guardián no queda otro recurso que abrir el lanzallamas entonces se ve esto el río de fuego lo envuelve y el casuar con todas las plumas ardiendo avanza sus últimos pasos mientras prorrumpe en un chillido abominable pero su cuerpo no se quema la seca materia escamosa que es su orgullo y su desprecio entra en una fusión fría se enciende en un azul prodigioso en una escarlata que asemeja un puño desollado y por fin cuaja en el verde más transparente en la esmeralda piedra de la sombra y la esperanza el casuar se deshoja rápida nube de ceniza y el guardián corre ávido a posesionarse de la gema recién nacida el director del zoológico aprovecha siempre ese instante para iniciarle proceso por maltrato a las bestias y despedirlo que más diremos del casuar después de esta doble desgracia aplastamiento de las gotas yo no sé mira es terrible como llueve llueve todo el tiempo afuera tupido y gris aquí contra el balcón con gotarones cuajados y duros que hacen palaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro que hastío ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana y se queda temblequeando contra el suelo que la triza en mil brillos apagados va creciendo y se tambalea y va a caer y no se cae todavía no se cae está prendida con todas las uñas no quiere caerse y se la ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga ya no es una gotaza que cuelga majestuosa de pronto su ahí va plaf desecha nada una viscosidad en el mármol pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida brotan del marco y ahí mismo se tiran me parece ver la vibración del salto sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborracha en nada del caer y aniquilarse tristes gotas redondas inocentes gotas adiós gotas adiós cuento sin moraleja un hombre vendía gritos y palabras y le iba bien aunque encontraba mucha gente que discutía los precios y solicitaba descuentos el hombre accedía casi siempre y así pudo vender muchos gritos de vendedores callejeros algunos suspiros que le compraban señoras rentistas y palabras para consignas eslóganes membretes y falsas ocurrencias por fin el hombre supo que había llegado la hora y pidió audiencia al tiranuelo del país que se parecía a todos sus colegas y lo recibió rodeando de generales secretarios y tazas de café vengo a venderle sus últimas palabras dijo el hombre son muy importantes porque usted nunca le van a salir bien en el momento y en cambio le conviene decirlas en el duro trance para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo traducí lo que dice mandó el tiranuelo a su intérprete habla en argentino excelencia en argentino y por qué no entiendo nada usted ha entendido muy bien dijo el hombre repito que vengo a venderle sus últimas palabras el tiranuelo se puso en pie como es de práctica en estas circunstancias y reprimiendo un temblor mandó a que arrestaran al hombre y lo metieran en los calabozos especiales que siempre existen en esos ambientes gubernativos es lástima dijo el hombre mientras se lo llevaban en realidad usted querrá decir sus últimas palabras cuando llegue el momento y necesitará decirlas para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo lo que yo iba a venderle es lo que usted querrá decir de modo que no hay engaño pero como no acepta el negocio como no va a aprender por adelantado esas palabras cuando llegue el momento en el que quiera en el que quieran brotar por primera vez y naturalmente usted no podrá decirlas porque no podré decirlas si son las que he de querer decir preguntó el tiranuelo ya frente a la taza de café porque el miedo no lo dejará dijo tristemente el hombre como estará con una soga al cuello en camisa y temblando de terror y de frío los dientes se le entrechocarán y no podrá articular palabra el verdugo y los asistentes entre los cuales habrá algunos de estos señores esperarán por decoro un par de minutos pero cuando de su boca brote solamente un gemido entrecortado por hipos y súplicas de perdón porque eso sí lo articulará sin esfuerzo se impacentarán y lo arcarán muy indignados los asistentes y en especial los generales rodearon al tiranuelo para pedirle que hiciera fusilar inmediatamente al hombre pero el tiranuelo que estaba pálido como la muerte los echó a empellones y se encerró con el hombre para comprarle sus últimas palabras entre tanto los generales y secretarios humilladísimos por el trato recibido prepararon un levantamiento y a la mañana siguiente prendieron al tiranuelo mientras comía uvas en su glorieta preferida para que no pudiera decir sus últimas palabras lo mataron en el acto pegándole un tiro después se pusieron a buscar al hombre que había desaparecido de la casa de gobierno y no tardaron en encontrarlo pues se paseaba por el mercado vendiendo pregones a los saltimbaquis metiéndolo en un coche celular lo llevaron a la fortaleza y lo torturaron para que revelase cuáles hubieran podido ser las últimas palabras del tiranuelo como no pudieron arrancarle la confesión lo mataron a punta pies los vendedores callejeros que le habían comprado gritos siguieron gritándolos en las esquinas y uno de esos gritos sirvió más adelante de santo y seña de la contrarrevolución que acabó con los generales y los secretarios algunos algunos antes de morir pensaron confusamente que en realidad todo aquello había sido una torpe cadena de confusiones y que las palabras y los gritos eran cosa que en rigor puede venderse pero no comprarse aunque parezca absurdo y se fueron pudriendo todos el tiranuelo el hombre y los generales y secretarios pero los gritos resonaban de cuando en cuando en las esquinas las líneas de la mano de una carta tirada sobre la mesa sale una línea que corre por la plancha de pino y baja por una pata basta mirar bien para descubrir que la línea continúa por el piso del parque remonta el muro entra en una lámina que produce un cuadro de boucher dibuja la espalda de una mujer reclinada en un diván y por fin escapa de la habitación por el techo y desciende en la cadena del pararrayos hasta la calle ahí es difícil seguir la causa del tránsito pero con atención se la verá subir por la rueda del autobús estacionado en la esquina y que lleva al puerto allí baja por la media de nylon cristal de la pasajera más rubia entra en el territorio hostil de las aduanas rampa y repta y zigzaguea hasta el muelle mayor y allí pero no es difícil verla solo las ratas siguen para trepar a bordo sube al barco de turbinas sonoras corre por las planchas de la cubierta de primera clase salva con dificultad la escotilla mayor y en una cabina donde un hombre triste bebe coñac y escucha la sirena de partida remonta por la costura del pantalón por el chaleco de punto se desliza hasta el codo y con un último esfuerzo se guarece en la palma de la mano derecha que en ese instante empieza a cerrarse sobre la culata de una pistola historias de cronopios y famas primera y aún en cierta aparición de los cronopios famas y esperanzas fase mitológica costumbres de los famas sucedió que un fama bailaba tregua y bailaba catala delante de un almacén lleno de cronopios y esperanzas las más irritadas eran las esperanzas porque buscan siempre que los famas no bailen tregua ni catala sino espera que es el baile que conocen los cronopios y las esperanzas los famas se sitúan a propósito delante de los almacenes y esta vez el fama bailaba tregua y bailaba catala para molestar a las esperanzas una de esas esperanzas dejó en el suelo su pez de flauta pues las esperanzas como el rey del mar están siempre asistidas por peces de flauta y salió a imprecar al fama diciéndole así fama no bailes tregua ni catala delante de este almacén el fama seguía bailando y se reía la esperanza llamó a otras esperanzas y los cronopios formaron corro para ver lo que pasaría fama dijeron las esperanzas no bailes tregua ni catala delante de este almacén pero el fama bailaba y se reía para menoscabrar a las esperanzas entonces las esperanzas se arrojaron sobre el fama y lo lastimaron lo dejaron caído al lado de un palanque y el fama se quejaba envuelto en su sangre y en su tristeza los cronopios vinieron furtivamente esos objetos verdes y húmedos rodeaban al fama y lo compadecían diciéndole así cronopio 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 y el fama comprendía y su soledad era menos amarga el baile de los famas los famas cantan alrededor los famas cantan y se mueven catala tregua tregua espera los famas bailan en el cuarto con farolitos y cortinas bailan y cantan de manera tal catala tregua espera tregua guardianes de las plazas cómo dejan salir a los famas que anden sueltos cantando y bailando los famas cantando catala tregua tregua bailando tregua espera tregua cómo pueden si todavía los cronopios esos verdes erizados húmedos objetos anduvieran por las calles se podría evitarlos con un saludo buenas alenas cronopios cronopios pero los famas alegría del cronopio encuentro de un cronopio y un fama en la liquidación de la tienda la mundial buenas salenas cronopio cronopio buenas tardes fama tregua catala espera cronopio 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 hilo dos pero uno azul el fama considera el cronopio nunca hablará hasta no saber que sus palabras son las que convienen temeroso temeroso de que las esperanzas siempre alertas no se deslicen en el aire esos microbios relucientes y por una palabra equivocada invadan el corazón bondadoso del cronopio afuera llueve dice el cronopio todo el cielo no te preocupes dice fama iremos en mi automóvil para proteger los hilos y mira al aire pero no ve ninguna esperanza y suspira satisfecho además le gusta observar la conmovedora alegría del cronopio que sostiene contra su pecho los dos hilos uno azul y espera ansioso que el fama lo invite a subir a su automóvil tristeza del cronopio a la salida de luna park un cronopio advierte que su reloj atrasa que su reloj atrasa que su reloj tristeza del cronopio frente a una multitud de famas que remonta corrientes a las once y veinte y el objeto verde y húmedo marcha a las once y cuarto meditación del cronopio es tarde pero menos tarde para mi que para los famas para los famas es cinco minutos más tarde llegarán a sus casas más tarde se acostarán más tarde yo tengo un reloj con menos vida con menos casa y menos acostarme yo soy un cronopio desdichado y húmedo mientras toma café en el Richmond de Florida moja el cronopio una tostada con sus lágrimas naturales 2 historias de cronopios y famas viajes cuando los famas salen de viaje sus costumbres al pernoctar en una ciudad son las siguientes un fama va al hotel y averigua cautelosamente los precios la calidad de las sábanas y el color de las alfombras el segundo se traslada a la comisaría y labra un acta declarando los muebles e inmuebles de los tres así como el inventario del contenido de sus valijas el tercer fama va al hospital y copia las listas de los médicos de guardia y sus especialidades terminadas estas diligencias los viajeros se reúnen en la plaza mayor de la ciudad se comunican sus observaciones y entran en el café a beber un aperitivo pero antes se toman de las manos y danzan en ronda esta danza recibe el nombre de la alegría de los famas cuando los cronopios van de viaje encuentran los hoteles llenos los trenes ya se han marchado llueve a gritos y los taxis no quieren llevarlos o les cobran precios altísimos los cronopios no se desaniman porque creen firmemente que estas cosas les ocurren a todos y a la hora de dormir se dicen unos a otros la hermosa ciudad la hermosísima ciudad y sueñan toda la noche en que la ciudad hay grandes fiestas y que ellos están naturalmente invitados al otro día se levantan contentísimos y así es como viajan los cronopios las esperanzas sedentarias se dejan viajar por las cosas y los hombres y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan conservación de los recuerdos las famas para conservar sus recuerdos proceden a embalsamarlos en la siguiente forma luego de fijado el recuerdo con pelos y señales lo envuelven de pies a cabeza en una sábana negra y lo colocan preparado contra la pared de o en la sala con un cartelito que dice excursión a Quilmes o Francinatra los cronopios en cambio esos seres desordenados y tibios dejan los recuerdos sueltos por la casa entre alegres gritos y ellos andan por el medio y cuando pasa corriendo uno lo acarician con suavidad y le dicen no vayas a lastimarte y también cuidado con los escalones es por eso que las casas de los famas son ordenadas y silenciosas mientras la de los cronopios hay gran bulla y puertas que golpean los vecinos se quejan siempre de los cronopios y las famas mueven la cabeza comprensivamente y van a ver si las etiquetas están todas en su sitio relojes un fama tenía un reloj de pared y todas las semanas le daba cuerda con gran cuidado pasó un cronopio y al verlo se puso a reír fue a su casa e inventó el reloj alcachofa o alcahuacil que de una y otra manera puede y debe decirse el reloj alcahuacil de este cronopio es un alcahuacil de gran especie sujeto por el tallo a un agujero de la pared las innumerables hojas del alcahuacil marcan la hora presente y además todas las horas de modo que el cronopio no hace más que sacarle una hoja y ya sabe una hora como las va sacando de izquierda a derecha siempre la hoja da la hora justa y cada día el cronopio empieza a sacar una nueva vuelta de hojas al llegar al corazón del tiempo no puede ya medirse y en la infinita rosa violeta del centro del cronopio encuentra un gran contento entonces se la come con aceite vinagre y sal y pone otro reloj en el agujero el almuerzo no sin trabajo un cronopio llegó a establecer un termómetro de vidas algo entre termómetro y topómetro entre fichero y currículum vitae por ejemplo el cronopio en su casa recibía un fama una esperanza y un profesor de lenguas aplicando sus descubrimientos estableció que el fama era infravida la esperanza para vida y el profesor de lenguas intervida en cuanto al cronopio mismo se consideraba ligeramente super vida pero más por poesía que por verdad a la hora del almuerzo este cronopio gozaba en oír hablar a sus contertulios porque todos creían estar refiriéndose a las mismas cosas y no era así la intervida manejaba abstracciones tales como el espíritu y conciencia que para la vida que la para vida escuchaba como quien oye llover tarea delicada por supuesto la infravida pedía a cada instante el queso rallado y la super vida trinchaba el pollo en cuarenta y dos movimientos método Stanley Fitzsimons a los postres de las vidas se saludaban y se iban a sus ocupaciones y en la mesa quedaban solamente pedacitos sueltos de la muerte pañuelos un fama es muy rico y tiene sirvienta este fama usa un pañuelo y lo tira al cesto de los papeles usa otro y lo tira al cesto va tirando al cesto todos los pañuelos cuando se le acaban compra otra caja la sirvienta recoge los pañuelos y los guarda para ella como está muy sorprendida por la conducta del fama un día no puede contenerse y le pregunta si verdaderamente los pañuelos son para tirar gran idiota le dice el fama no había que preguntar desde ahora lavarás mis pañuelos y yo ahorraré dinero comercio los famas habían puesto una páprica de mangueras y emplearon a numerosos cronopios para el enrollado y depósito apenas los cronopios estuvieron en el lugar del lecho una grandísima alegría había mangueras verdes rojas azules amarillas y violetas eran transparentes y al ensayarlas se veía correr el agua con todas sus burbujas y a veces un sorprendido insecto los cronopios empezaron a lanzar grandes gritos y querían bailar tregua y bailar catala en vez de ir a trabajar los famas se enfurecieron y aplicaron en seguida los artículos 21, 22 y 23 del reglamento interno a fin de evitar la repetición de tales hechos como los famas son muy descuidados los cronopios esperaron circunstancias favorables y cargaron muchísimas mangueras en el camión cuando encontraban una niña cortaban un pedazo de manguera azul y se la obsequiaban para que pudiese saltar a la manguera así en todas las esquinas se vieron hacer bellísimas burbujas azules transparentes con una niña dentro que parecía una ardilla en su jaula los padres de la niña aspiraban a quitarle la manguera para regar el jardín pero se supo que los astutos cronopios las habían pinchado de modo que el agua se hacía pedazos en ellas y no servía para nada al final los padres se cansaban y la niña iba a la esquina y saltaba y saltaba las mangueras amarillas los cronopios adornaron diversos monumentos y con las mangueras verdes tendieron trampas al modo africano en pleno rosedal para ver como las esperanzas caían a una alrededor de las esperanzas caídas los cronopios bailaban tregua y bailaban catala y las esperanzas les reprochaban sus acciones diciendo así crueles cronopios cruentos crueles los cronopios que no deseaban ningún mal a las esperanzas las ayudaban a levantarse y les regalaban pedazos de manguera roja así las esperanzas pudieron ir a sus casas y cumplir el más intenso de sus anhelos regar los jardines verdes con mangueritas rojas los famas cerraron las fábricas y dieron un banquete lleno de discursos fúnebres y camareros que servían el pescado en medio de grandes suspiros y no invitaron a ningún cronopio y solamente a las esperanzas que no habían caído en las trampas del rocedal porque las otras se habían quedado con pedazos de manguera y los famas estaban enojados con sus esperanzas filantropía los famas son capaces de gestos de gran generosidad como por ejemplo cuando este fama encuentra una pobre esperanza caída al pie de un cocotero y alzándola en su automóvil la lleva a su casa y se ocupa de nutrirla y ofrecerle esparcimiento hasta que la esperancita tiene fuerza y se atreve a subir otra vez al cocotero el fama se siente muy bueno y después de este gesto y en realidad es muy bueno solamente que no se le ocurre pensar que dentro de pocos días la esperanza va a caerse otra vez del cocotero entonces mientras la esperanza está de nuevo caída al pie del cocotero este fama en su club se siente muy bueno y piensa en la forma en la que ayudó a la pobre esperanza cuando la encontró caída los cronopios no son generosos por principio pasan al lado de las cosas más conmovedoras como ser una pobre esperanza que no sabe atarse el zapato y gime sentada en el cordón de la vereda estos cronopios ni miran a la esperanza ocupadísimos en seguir con la vista una baba del diablo con seres así no se puede practicar coherentemente la beneficencia por eso las sociedades filantrópicas las autoridades son todas famas y la bibliotecaria es una esperanza desde sus puestos los famas ayudan muchísimo a los cronopios que se me fregan el canto de los cronopios cuando los cronopios cantan sus canciones preferidas se entusiasman de tal manera que con frecuencia se dejan atropellar por camiones y ciclistas se caen por la ventana y pierden lo que llevaban en sus bolsillos y hasta los cuentos de los días cuando un cronopio canta las esperanzas y los famas acuden a escucharlo aunque no comprenden mucho su arrebato y en general se muestran algo escandalizados en medio del corro del cronopio levanta sus bracitos como si sostuviera el sol como si el cielo fuera una bandeja y el sol la cabeza del bautista de modo que la canción del cronopio es Salomé desnuda danzando para los famas y las esperanzas que están ahí boquiabiertos y preguntándose si el señor cura si las conveniencias pero como en el fondo son buenos los famas son buenos y las esperanzas bobas acaban aplaudiendo al cronopio que se recobra sobresaltado mira en torno y se pone también a aplaudir pobrecito historia un cronopio pequeñito buscaba la llave de la puerta de la calle en la mesa de luz la mesa de luz en el dormitorio el dormitorio en la casa la casa en la calle aquí se detenía el cronopio pues para salir a la calle precisaba la llave de la puerta la cucharada estrecha un fama descubrió que la virtud era un microbio redondo y lleno de patas instantáneamente dio a beber una gran cucharada de virtud a su suegra el resultado fue horrible esta señora renunció a sus comentarios mordaces fundó un club para la protección de alpinistas extraviados y en menos de dos meses se condujo de manera tan ejemplar que los defectos de su hija hasta entonces inadvertidos pasaron a primer plano con gran sobresalto y estupefacción del fama no le quedó más remedio que dar una cucharada de virtud a su mujer la cual abandonó esa misma noche por encontrarlo grosero insignificante y en todo diferente de los arquetipos morales que flotaban rutilando ante sus ojos el fama pensó largamente y al final se tomó un frasco de virtud pero lo mismo sigue viviendo solo y triste cuando se cruza en la calle con su suegra o con su mujer ambos se saludan respetuosamente y desde lejos no se atreven ni siquiera a hablarse tanta es su respectiva perfección y el miedo que tienen de contaminarse la foto salió movida un cronopio va a abrir la puerta y al meter la mano en el bolsillo para sacar la llave lo que saca es una caja de fósforos entonces este cronopio se aflige mucho y empieza a pensar que si en vez de la llave encuentra los fósforos sería horrible que el mundo se hubiera desplazado de golpe y a lo mejor si los fósforos están donde la llave puede suceder que encuentre la billetera llena de fósforos y la azucarera llena de dinero y el piano lleno de azúcar y la guía del teléfono llena de música y el ropero lleno de abonados y la cama llena de trajes y los floreros llenos de sábanas y los tranvías llenos de rosas y los campos llenos de tranvías así es que este cronopio se aflige horriblemente y corre a mirarse al espejo pero como el espejo está algo ladeado lo que ve es el paragüero del saguán y sus presunciones se confirman y estalla en sollozos cae de rodillas y junta sus manecitas no sabe para qué los famas vecinos acuden a consolarlo y también las esperanzas pero pasan horas antes de que el cronopio salga de su desesperación y acepte una taza de té que mira y examina mucho antes de beber no vaya a pasar que en vez de una taza de té sea un hormiguero o un libro de Samuel Smiles Eugenesia pasa que los cronopios no quieren tener hijos porque lo primero que hace un cronopio recién nacido es insultar groseramente a su padre en quien oscuramente ve la acumulación de desdichas que un día serán suyas dadas estas razones los cronopios acuden a los famas para que fecunden a sus mujeres cosa que los famas están siempre dispuestos a hacer por tratarse de seres libidinosos creen además que en esta forma irán mainando la superioridad moral de los cronopios pero se equivocan torpemente pues los cronopios se educan a sus hijos a su manera y en pocas semanas les quitan toda semejanza con los famas su fe en las ciencias una esperanza creía en los tipos fisionómicos tales como los ñatos los de cara de pescado los de gran toma de aire los cetrinos los cejudos los de cara intelectual los de estilo peluquero etc. dispuesto a clasificar definitivamente estos grupos empezó por hacer grandes listas de conocidos y los dividió en los grupos citados más arriba tomó entonces el primer grupo formado por ocho ñatos y vio con sorpresa que en realidad estos muchachos se subdividían en tres grupos a saber los ñatos bigotudos los ñatos tipos boxeador y los ñatos estilo ordenanza del ministerio compuestos compuestos respectivamente por tres tres y dos ñatos apenas los separó en sus nuevos grupos en el paulista de san martín donde los había reunido con gran trabajo y no poco masagran bien frappé se dio cuenta de que el primer subgrupo no era parejo porque dos de los ñatos bigotudos pertenecían al tipo capricho mientras el restante era con toda seguridad un ñato corte japonés haciéndolo a un lado con la ayuda de un buen sándwich de anchoa y huevo duro organizó al subgrupo de los dos caprichos y se disponía a inscribirlo en la libreta de trabajos científicos cuando uno de los caprichos miró a un lado y el otro capricho miró hacia el lado opuesto a consecuencia de lo cual la esperanza y los demás concurrentes pudieron percatarse de que mientras el primero de los caprichos era evidentemente un ñato brachicéfalo el otro ñato producía un cráneo mucho más apropiado para colgar un sombrero que para encasquetárselo así fue como como se le disolvió el subgrupo y del resto no hablemos porque los demás sujetos habían pasado del masagrán a la caña quemada y en lo único que se parecían a esa altura de las cosas eran su firme voluntad de seguir bebiendo a expensas de la esperanza inconvenientes en los servicios públicos vea lo que pasa cuando se confía en los cronopios apenas lo había nombrado director general de radiodifusión este cronopio llamó a los traductores de la calle San Martín y les hizo traducir todos los textos avisos y canciones al rubano lengua no muy popular en Argentina a las 8 de la mañana los famas empezaron a encender sus receptores deseosos de escuchar los boletines así como los anuncios de genión y del aceite cocinero que es de todos el primero y los escucharon pero en rumano de modo que solamente entendían la marca del producto profundamente asombrados los famas acudían los receptores pero todo seguía en rumano hasta el tango esta noche me emborracho y el teléfono de la dirección general de radiodifusión estaba atendido por una señorita que contestaba en rumano las clamorosas reclamaciones con lo cual se fomentaba con confusión padre enterado de esto el superior gobierno mandó fusilar al cronopio que así mancillaba las tradiciones de la patria por desgracia el pelotón estaba formado por cronopios conscriptos que en vez de tirar sobre el ex director general lo hicieron sobre la muchedumbre congregada en la plaza del mayo con tan buena puntería que bajaron a seis oficiales de marina y a un farmacéutico acudió un pelotón de famas el cronopio fue debidamente fusilado y en su reemplazo se designó un distinguido autor de canciones folclóricas y de un ensayo sobre la materia gris este fama restableció el idioma nacional en la radiotelefonía pero pasó que los famas habían perdido la confianza y casi no encendían los receptores muchos famas pesimistas por la naturaleza habían comprado diccionarios y manuales de rumano así como vidas del rey carol y de la señora lupescu el rumano se puso de moda a pesar de la cólera del superior gobierno y a la tumba del cronopio iban furtivamente delegaciones que dejaban caer sus lágrimas y sus tarjetas donde proliferaban nombres conocidos de bucarest ciudad de filatelistas y atentados haga como si estuviera en su casa una esperanza se hizo una casa y le puso una baldosa que decía bienvenidos los que llegan a este hogar un fama se hizo una casa y no le puso mayormente baldosas un cronopio se hizo una casa siguiendo la costumbre puso en el porch diversas baldosas que compró e hizo fabricar las baldosas estaban colocadas de manera que se las pudiera leer en orden la primera decía bienvenidos los que llegan a este hogar la segunda decía la casa es chica pero el corazón es grande la tercera decía la presencia del huésped es suave como el césped la cuarta decía somos pobres de verdad pero no de voluntad la quinta decía este cartel anula todos los anteriores raja perro terapias un cronopio se recibe de médico y abre un consultorio en la calle santiago de estero enseguida viene un enfermo y le cuenta como hay cosas que le duelen y de como de noche no duerme y de día no come compre un gran ramo de rosas dice el cronopio el enfermo se retira sorprendido pero compra el ramo y se cura instantáneamente lleno de gratitud acude al cronopio y además de pagarle le obsequia fino testimonio un hermoso ramo de rosas apenas se ha ido el cronopio cae enfermo le duele por todos lados de noche no duerme y de día no come lo particular y lo universal un cronopio iba a lavarse los dientes junto a su balcón y poseído de una grandísima alegría al ver el sol de la mañana y las hermosas nubes que corrían por el cielo apretó enormemente el tubo de pasta dentífrica y la pasta empezó a salir en una larga cinta rosa después de cubrir su cepillo con una verdadera montaña de pasta el cronopio se encontró con que le sobraba todavía una cantidad empezó entonces a sacudir el tubo en la ventana y los pedazos de pasta rosa caían por el balcón a la calle donde varios famas se habían reunido a comentar las novedades municipales los pedazos de pasta rosa caían sobre los sombreros de los famas mientras arriba el cronopio cantaba y se frotaba los dientes lleno de contento los famas se indignaron ante esta increíble inconsciencia del cronopio y decidieron nombrar una delegación para que lo imprecara inmediatamente con lo cual la delegación formada por los tres famas subió a la casa del cronopio y lo increpó diciéndole así cronopio has estropeado nuestros sombreros por lo cual tendrás que pagar y después con mucha más fuerza cronopio no deberías derrochar así la pasta dentífrica los exploradores tres cronopios y un fama se asocian espeleológicamente para descubrir las fuentes subterráneas de un manantial llegados a la boca de la caverna un cronopio desciende sostenido por otros llevando a la espalda un paquete con sus sándwiches preferidos de queso los dos cronopios cabrestante lo dejan bajar poco a poco y el fama escribe en un gran cuaderno los detalles de la expedición pronto llega un primer mensaje del cronopio furioso porque se han equivocado y le han puesto sándwiches de jamón agita la cuerda y exige que lo suban los cronopios cabrestante se consultan afligidos y el fama se yergue en toda su terrible estatura y dice no con tal violencia que los cronopios sueltan la soga y acuden a calmarlo están en eso cuando llega otro mensaje porque el cronopio ha caído justamente sobre las fuentes del manantial y desde allí comunica que todo va mal entre injurias y lágrimas informa que los sándwiches son todos de jamón que por más que mira y mira entre los sándwiches de jamón no hay ni uno solo de queso educación de príncipe los cronopios los cronopios no tienen casi nunca hijos pero si los tienen pierden la cabeza y ocurren cosas extraordinarias por ejemplo un cronopio tiene un hijo y enseguida lo invade la maravilla y está seguro de que su hijo es el pararrayos de la hermosura y que por sus venas corre la química completa con aquí y allá islas llenas de bellas artes y poesía y urbanismo entonces este cronopio no puede ver a su hijo sin inclinarse profundamente ante él y decirle palabras de respetuoso homenaje el hijo como es natural lo odia minuciosamente cuando entran en la edad escolar su padre lo inscribe en primero inferior y el niño está contento entre otros pequeños cronopios famas y esperanzas pero se va desmejorando a medida que se acerca el mediodía porque sabe que la sala que a la salida lo estará esperando su padre quien al verlo lo levantará en manos y dirá diversas cosas a saber buenas alenas cronopio cronopio el más bueno y más crecido y más arrebolado el más prolijo y más respetuoso y más aplicado de los hijos con lo cual los famas y las esperanzas junior se retuercen de risa en el cordón de la vereda y el pequeño cronopio odia empecinadamente a su padre y acabará siempre por hacerle una mala jugada entre la primera comunión y el servicio militar pero los cronopios no sufren demasiado con eso porque también ellos odiaban a sus padres y hasta parecería que ese odio es otro nombre de la libertad o del vasto mundo pegue la estampilla en el ángulo superior derecho del sobre un fama y un cronopio son muy amigos y van juntos al correo a despachar unas cartas a sus esposas que viajan por noruega gracias a la diligencia de dos coca en son el fama pega sus estampillas con prolijidad dándoles golpecitos para que se fijen bien pero el cronopio lanza un grito terrible sobresaltando a los empleados y con inmensa cólera declara que las imágenes de los sellos son repugnantes de mal gusto y que jamás podrán obligarlo a prostituir sus cartas de amor conyugal con semejantes tristezas el fama se siente muy incómodo porque ya ha pegado sus estampillas pero como es muy amigo del cronopio y quiere solidarizarse y aventura que en efecto la vista de la estampilla de 20 centavos es más bien vulgar y repetida pero que la de un peso tiene un color borra de finos sentador nada de esto calma al cronopio que agita su carta y apostrofa a los empleados que lo contemplan estupefactos acude el jefe de correos y apenas 20 segundos más tarde el cronopio está en la calle con la carta en la mano y una gran pesadumbre el fama que furtivamente ha puesto la suya en el buzón acude a consolarlo y dice por suerte nuestras esposas viajan juntas y en mi carta anuncia que estás bien de modo que tu señora se enterará por la mía telegramas una esperanza cambió con su hermana los siguientes telegramas de ramos mejía a vidma olvidaste sepia canario estúpida inés estúpida voz tengo repuesto emma tres telegramas de cronopios inesperadamente equivocado de tren en lugar 7.21 tomé 8.24 estoy en sitio raro hombres siniestros cuentan estampillas lugar altamente lúgubre no creo aprueben telegrama probablemente caeré enfermo te dije que te debía traer bolsa agua caliente muy deprimido siéntome escalón esperar tren vuelta Arturo no cuatro pesos sesenta o nada si te las dejan a menos compra dos pares uno liso y otro a rayas encontré tía ester llorando tortuga enferma raíz venenosa parece o queso malas condiciones tortugas animales delicados algo tontos no distinguen una lástima sus historias naturales león y cronopio un cronopio que anda por el desierto se encuentra con un león y tiene lugar el diálogo siguiente león te como cronopio afligidísimo pero con dignidad y bueno león ah eso no nada de mártires conmigo échate a llorar o lucha una de dos así no te puedo comer vamos estoy esperando no dices nada el cronopio no dice nada y el león está perplejo hasta que le viene una idea león menos mal que tengo una espina en la mano izquierda que me fastidia mucho sácamela y te perdonaré el cronopio el cronopio le saca la espina y el león se va gruñendo de mala gana gracias androcles cóndor y cronopio un cóndor cae como un rayo sobre un cronopio que pasa por tinogasta lo acorrala lo acorrala contra una pared de granito y dice con gran petulancia a saber cóndor atrévete a afirmar que no soy hermoso cronopio usted es el pájaro más hermoso que he visto nunca cóndor más todavía cronopio usted es más hermoso que el ave del paraíso cóndor atrévete a decir que no vuelo alto cronopio usted vuela alturas vertiginosas y es por completo supersónico y estratosférico cóndor atrévete a decir que vuelo mal cronopio usted huele mejor que un litro entero de colonia tianmarí y farina cóndor mierda de tipo no deja ni un claro donde sacudirle un picotazo flor y cronopio un cronopio encuentra una flor solitaria en medio de los campos primero la va a arrancar pero piensa que es una crueldad inútil y se pone de rodillas a su lado y juega alegremente con la flor a saber le acaricia los pétalos la sopla para que baile zumba como una abeja huele su perfume y finalmente se acuesta debajo de la flor y se duerme envuelto en una gran paz la flor piensa él es como una flor fama y eucalipto un fama anda por el bosque y aunque no necesita leña mira codiciosamente los árboles los árboles tienen un miedo terrible porque conocen las costumbres de las famas y temen lo peor en medio de todos está un eucalipto hermoso y el fama al verlo da un grito de alegría y baila tregua y baila catala en torno del perturbado eucalipto diciendo así hojas antisépticas invierno con salud gran higiene saca un hacha y golpea al eucalipto en el estómago sin importarsele nada el eucalipto gime herido de muerte y los otros árboles oyen que dice entre suspiros pensar que este imbécil no tenía más que comprarse unas pastillas balda tortugas y cronopios ahora pasa que las tortugas son grandes admiradoras de la velocidad como es natural las esperanzas lo saben y no se preocupan los famas lo saben y se burlan los cronopios lo saben y cada vez que encuentran una tortuga sacan la caja de tizas de colores y sobre la redonda pizarra de la tortuga dibujan una golondrina historias inesperadas de cronopios vialidad un pobre cronopio va en su automóvil y al llegar a una esquina le fallan los frenos y choca contra otro auto un vigilante se acerca terriblemente y saca una libreta con tapas azules no sabe manejar usted grita el vigilante el cronopio lo mira un momento y luego pregunta ¿usted quién es? el vigilante se queda duro echa una augeada a su uniforme como para convencérsele de que no hay error ¿cómo que quién soy? ¿no ve quién soy? yo veo un uniforme de vigilante explica el cronopio muy afligido usted está dentro del uniforme pero el uniforme no me dice quién es usted el vigilante levanta la mano para pegarle pero en la mano tiene la libreta y en la otra mano el lápiz de manera que no le pega y se va adelante a copiar el número de la chapa el cronopio está muy afligido y quisiera no haber chocado porque ahora le seguirán haciendo preguntas y él no podrá contestarlas ya que no sabe quién se las hace y entre desconocidos uno no puede entenderse almuerzos en el restaurante de los cronopios pasan estas cosas a saber que un fama pide con gran concentración un bife con papas fritas y se queda de una pieza cuando el cronopio camarero le pregunta cuántas papas fritas quiere ¿cómo cuántas? vocifera el fama usted me trae papas fritas y se acabó que joder es que aquí le servimos de a siete treinta y dos o noventa y ocho explica el cronopio el fama medita un momento y el resultado de su meditación consiste en decirle al cronopio vea amigo vayas al carajo para inmensa sorpresa del fama el cronopio obedece instantáneamente a decir que desaparece como si se lo hubiera bebido el viento por supuesto el fama no llegará a saber jamás donde queda el tal carajo y el cronopio probablemente tampoco pero en todo caso el almuerzo dista de ser un éxito never stop the press un fama trabaja tanto en el ramo de la hierba mate que no le quedaba tiempo para nada así este fama languidecía por momentos y alzando los ojos al cielo exclamaba con frecuencia cuán sufro soy la víctima del trabajo y aunque ejemplo de laboriosidad mi vida es un martirio entrado entrado de su congoja una esperanza que trabajaba de mecanógrafo en el despacho del fama se permitió dirigirse al fama diciéndole así buenas alenas fama fama si usted incomunicado causa trabajo yo solución bolsillo izquierdo saco ahora mismo el fama con amabilidad característica de su raza frunció las cejas y estiró la mano oh milagro entre sus dedos quedó enredado el mundo y el fama ya no tuvo motivos para quejarse de su suerte todas las mañanas venía con la esperanza con una nueva ración de milagro y el fama instalado de su sillón recibía una declaración de guerra y oh una declaración de paz un buen crimen una vista escogida de Tirol y oh de Bariloche y oh de Porto Alegre una novedad en motores un discurso una foto de una actriz y oh de un actor etcétera todo lo cual le costaba diez guitas que no es mucha plata para comprarse el mundo fin paro no 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 Gracias.